Gracias por estar aquí un día más en el directito. Hola, hola, hola. Se me escucha bien, creo que sí. Por estar aquí, amigos, un día más en el directito. Estamos a día 19 de julio martes, ¿vale? Ayer fue un día complicado. Nos ganó el último clasificado de la Superliga. Sí, lo hizo. Avisé. Y el que avisa no es traicionero. El que avisa no es traicionero, el que avisa es avisador, ¿no? Algo así decía mi abuelo. No me acuerdo, coño, ya no me acuerdo. Bueno, amigos, espero que estéis bien, la verdad. El que avisa no es traidor, es avisador. Gracias al chat. Se me había ido ya... Tengo muchas cosas en la cabeza. Hoy, amigos, he encendido tarde porque están siendo días movidos. Sí, están siendo días movidos. Están siendo días con muchas cositas que están ocurriendo y que, evidentemente, no se puede mencionar ninguna de ellas. Así que estoy haciendo bastante trabajo off-streaming hasta tal punto que estoy un poquito estresado, pero sí que es cierto que he abierto directo y la verdad que estoy muy feliz. O sea, realmente creo que se nota, no se puede fingir. La verdad que estoy muy feliz y tenía ganas de hacer directo porque, como os digo, ha llegado un punto de mi vida donde el directo es mi zona de confort, es mi casita. Para mucha gente, pues el directo yo creo que le puede estresar mucho. Hacen muchas horas también, hacen 10, 11, 12 horas. Pero yo es que, de verdad, el streaming ya es... Ha llegado a un punto de disfrute absoluto. Siempre lo ha sido, realmente, pero últimamente más porque, bueno, hago cosas fuera del directo que me divierten bastante menos que lo que estamos haciendo en estos directos, ¿vale? Así que, nada, hoy va a ser un directo yo creo que muy completo, la verdad, porque vamos a empezar con el confesionario de Ibai. ¿Vale, amigos? Esto es una sección patrocinada. ¿Qué significa una sección patrocinada? Una marca llamada Maxibon me ha pagado dinero, en este caso euros, para que yo haga esta sección. No suelo hacer muchas, pero la verdad que esta me había parecido interesante y Maxibon es una marca con la que ya había trabajado. Básicamente, vosotros habéis enviado audios a la cuenta de Maxibon España. Mis editores han... Bueno, hemos estado decidiendo cuáles eran los mejores para el directo y los vamos a escuchar aquí en directo, ¿vale? Que es un confesionario. Básicamente, alguien viene, nos cuenta su problema o sus dudas y yo lo resolveré como el doctor que soy. Si alguno en el chat quiere echar una mano o dar su opinión, podemos debatirlo. No lo he escuchado, ¿vale? Básicamente, he preferido tener la sorpresa en directo. Esto es muy estilo consultorio, que muchos, yo creo que recordáis esa sección con gran cariño. Han salido momentos épicos, históricos de ahí, pero esto es más confesionario, ¿vale? Entonces, nada, hoy escucharemos a ver qué nos han comentado y creo que puede ser realmente divertido. Bueno, divertido o no, la verdad. O sea, divertido o... No sé qué me voy a encontrar. Esperemos que podamos ayudarles desde un punto de vista humorístico, porque si es un problema muy serio, yo creo que ni yo, ni vosotros, ni vosotros, ni yo, estamos capacitados con nuestra poquita inteligencia que tenemos, tanto el chat como yo, en este caso, ¿vale? Y después de esto, amigos, os enseñaré la casa que grabé hace, creo que, una semana aproximadamente. Una casa que está valorada en 2.5 millones de euros y Valle Inmuebles. Hoy es una realidad y una vez que acabe el confesionario iremos a ver la casa. Es una casa, para mí, muy especial, para mí, bastante única, que, además, está a la venta. Obviamente no os lo digo para que la compréis, coño, pero ya sabéis que voy a iniciar esta serie, para el que no lo sepa, voy a iniciar una serie donde voy a visitar las casas más especiales de España. No tienen por qué ser las más caras. Quiero hacer y visitar casas que tengan algo muy especial y algo muy único para, bueno, pues al final poder enseñarla en Twitch y que sea algo entretenido, ¿vale? Ya tengo la segunda casa mirada, la que voy a visitar, y hoy miraremos la primera, ¿vale? que yo creo que está muy bien. Ya digo, valorada en 2.5 millones de euros. Ya veréis dónde está situada y creo que puede ser muy interesante. Y para finalizar el directo, que no creo que hoy sea un directo muy largo, no voy a estar aquí cinco horas, para finalizar el directo, amigos, voy a repasar todos los insultos uruguayos que recibí ayer. Joder, un aplauso. Sí, amigos. La verdad que ayer recibí muchos insultos uruguayos porque se lió con Luis Suárez a Nacional, luego subí la foto con Peñarol. He visto muy pocos insultos porque empecé a recibir muchos y puse modo avión, pero creo que puede ser divertido leerlos en directo. La verdad, oye, ya que me insultan, muchos entiendo que desde un punto de vista humorístico, pues vamos a leerlos en directo. Hay muchos relacionados con bromas, con gordo, tobogán de raviolis, el encantador de la pizza cuatro quesos. O sea, está bien, ¿eh? De verdad, está muy bien, ¿vale? Nos meteremos en el tuit y bueno, pues iremos repasando algunos tuits que vayamos viendo e incluso, oye, respondiendo algunos, la verdad. Siempre desde el punto de vista de buen rollo, no lo hago en plan picado. O sea, vi muchos insultos muy ingeniosos, o vi unos cuantos, y digo, coño, creo que lo tenemos que ver en directo. Básicamente, en Uruguay, amigos, los de Nacional me quieren matar, no les he hecho nada, pero me quieren matar, y en Peñarol soy un dios, ¿vale? En resumen, como me pasa en todos los países de Latinoamérica, incluso aquí en España, ¿vale? Estaría bien que tenga algún país donde no me posicione, o sea, en los derbis de cada país o en los clásicos, estaría bien no posicionarme, porque estoy en un punto en el que en cada país hispanohablante la mitad del país me quiere matar y en la mitad del país soy el presidente. Un poquito rarete esto, me pasa también en España, con el Madrid-Barça. O sea, estaría bien parar ya. Ibai, ¿de qué equipo eres? De Panamá. De ninguno. Soy del fútbol, de la afición y del fútbol, ¿vale? Pero bueno, aquí en España la verdad, amigos, que el tema de la rivalidad, yo con el Barça le llevo muy bien, porque de hecho hasta estuve en el Camp Nou haciendo un evento, coño. Aunque, de hecho, aquí en España me pasa algo raro, hay gente que se cree que incluso soy del Barça, como me llevo con Piqué y tal, hay gente que se cree que soy del Barça, así que, obviamente, pues la gente del Barça, que yo sepa… Yo creo que a la gente del Barça le caigo bien, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, no está mal, ¿no? Yo creo que le caigo bien dentro del clásico, no está mal, ¿no? No está mal. Les hago alguna broma, les hago alguna tal, pero tampoco nada grave. Por cierto, Rasky, si me puedes, por favor, poner estos bits por Discord, que quiero leerlo, porque estaba hablando y se me ha pasado, perdóname, amigo mío, gracias por esos mil bits, pero te leo ahora, ¿vale? A ver si me pueden copiar el mensaje en Discord y lo puedo leer entero, tranquilamente. Pero yo, la verdad que las rivalidades, amigos, me gusta que se queden en rivalidades sanas. O sea, me gusta la broma, me gusta el meme, me gusta tirarnos mierda, pero que no superen límites de te veo por la calle y te escupo. La verdad, ¿qué quieres que te diga? Yo te conozco y eres de River Plate y ¿qué quieres que te diga? Te meto dos hostias, así para empezar. No, coño, ahora en serio, eres de River Plate y me da igual, amigo, eres del Barça y me da igual. O sea, lo más importante es que no seas imbécil. ¿A mí de qué me sirve que seas del Madrid si eres tonto? Claro, ¿de qué me sirve que seas del Madrid si eres tonto? Luego te tengo que aguantar, coño, claro, es que no me sirve de nada. Lo de mil anuncios, amigos, os recuerdo, lo de mil anuncios lo dije ayer, lo de mil anuncios será mañana, a las nueve de la noche. Tengo todo lo que compré aquí, en la puta puerta. O sea, lo podría hasta traer, si queréis. Lo voy a traer, coño, lo voy a traer, Un abrazo desde el Chivai. Por ejemplo, por ejemplo, salía todo a la calle aquí. Diez meses perrito, abrazo grande. No ha tenido ningún tipo de sentido. O sea, por la parte de delante se veía toda la casa, pero toda la calle en gigante. O sea, ponía en plan, calle de rasquiperro 30, Barcelona, pero en gigante, digo, no entiendo nada, la verdad, pero bueno, tampoco es un secreto aquí y de estado, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay. ¿Qué ganas de Monopoly? A ver, yo tengo ganas de jugar en Monopoly, amigos. Sé que hay gente ayer que se lo vivió mucho, pero joder, amigos, ¿qué queréis que os diga? Ayer fue una gilipollez, y encima solo estaba comprando casas. ¿Nunca un colega vuestro se ha picado jugando en Monopoly? Que en este caso, yo creo que el que más se picó fue Barbe. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Más dará, tíos, de verdad, nunca os habéis picao con un colega jugando al 1. ¿Qué amigos tenéis de mierda, tío? O sea, ¿qué queréis que os diga, tío? Nunca te has picao jugando al FIFA, tío, que amistades tienes tú, bro, de verdad. Yo conozco a gente, tío, que ha jugado con su familia el Parchís y se ha enfadado con el padre, rollo, tres días sin hablar. Ya está, pues mira, le compré una casa a Barbe, Barbe se picó, pues ¿qué queréis que te diga, Barbe? No hay que jugar al Monopoly, gripollas. Claro, si yo estoy jugando con mi familia y mi padre le quiere comprar a mi tío, voy a meter mierda, coño, soy una vieja de aquí y no hay quien viva, no me voy a quedar callao, coño. Yo me quedo callao en la iglesia, me quedo callao. No negocio, no negocio por culo, hombre. Estamos jugando al Monopoly, chaval, y no estamos jugando a quedarse callados. En un Monopoly hay que meter mierda, claro que sí, hombre. Solo faltaba. Oye, a veces, amigos, lo digo por decir, esto os lo voy a confesar. Mira, el confesionario de Ibai empieza con Ibai. A veces, estoy leyendo el chat y no he visto ni el acuerdo y digo vaya, vaya, vaya timada y no sé ni lo que ha pasado por meter mierda. Soy una vieja chismosa que grita por el balcón, me suda la polla. A veces, es un acuerdo bueno para los dos y digo vaya, vaya timada. Yo qué sé, para decir algo, coño. También estamos en directo, amigos, hay que darle un poquito de chichilla, joder. Pero sí que os confieso que yo en Real Life jugaría igual. Es lo que hay. O sea, chicha la vida, coño, la verdad. Pero bueno, en fin. ¿Qué ha pasado con Paul? He leído un comentario que ha pasado rápido que ponía Paul y que vedo en el mismo mensaje. Como saque una colaboración que vedo con Paul, me vuelvo totalmente loco, la verdad. Bueno, amigos, antes de empezar con el confesionario, os tengo que enseñar algo. Tengo la nevera de Maximón. Supongo que sabréis que hay un Maximón yangli, ¿no? No es Maximón, es Maxi God. Otra liga. Otra liga ahora mismo. Otra liga ahora mismo. No es Maximón, es Maxi God. Maximón yangli, amigos. Salió, 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 salió. Un trocito aunque sea, va, un trocito, coño, no me deis por culo, tío, no me deis por culo. No me deis por culo, tío. Un trocito que sea, tío, de... Un trocito, tío, dejadme un trocito, por favor, tío, no me deis por culo, tío, no voy a leer ni el chat, un trocito, dejadme un trocito, mamá, por favor. Un trocito, mamá, por favor, un trocito, coño. Ocho mesesitos ya, un saludito desde las Islas Marsal. Un trocito, mamá. Dos trocitos, mamá, coño, de verdad. No, no me deis por culo, no me deis por culo ahora, tío. No, no me deis por culo ahora, tío. No me deis por culo, no me deis por culo, no quiero leer el chat, no lo quiero leer. No lo quiero leer, tío, no lo quiero leer, tío. 23 meses, casi dos años. No lo quiero leer, no lo quiero leer. Está tremendo, tampoco hace falta decirlo, o sea, esto está… O sea, sí, spoiler, por lo que sea, está bueno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ay, Ibai and… Es que hay gente en el chat, tío, que dice, Ibai, antojaste, pero no del helado, bésame. O sea, es como, tío, de verdad, que es increíble. A ver, luego explicamos, amigos… Uy, se me ha quedado uno. Luego explicamos lo de… lo de Suárez, ¿vale? Vamos a ir parte por parte en el directo, ¿vale? Luego explicamos lo de Luis Suárez a Nacional, que la que se lió ayer… Hostia, los uruguayos, tío. ¿Cuántos uruguayos hay en el mundo? Habitantes Uruguay. ¿Diría que hay cuatro millones? ¿Tres millones de habitantes? Hostia, la que lian los uruguayos, tío. Si los uruguayos llegan a ser, por lo que sea, en vez de tres millones, treinta, no sé qué estaría pasando actualmente en el mundo. De verdad, o sea, bueno, luego os lo cuento. Por cierto, si no me equivoco, Tuki… Que caigo bien a los del Barça, coño. Caigo bien a los del Barça, coño. ¿Lo ves? Ya dos que lo han dicho. Si no me equivoco, amigos, Tuki vuelve mañana al trap, ¿no? No es hoy, es mañana, ¿no? Mañana podríamos escucharlo, después de lo de mil anuncios. Es mañana, vale. O sea, mañana… ¿Cómo se llama? Mañana Santutu, ¿no? ¿Cómo era el streamer, amigos? Santutu estará contento. Santutu, tranquilo. Hemos vueltos… ¿Cómo se llamaba el de TikTok? Lo vimos el otro día, amigos. Santutu, ¿no? Santetas. Santetas, ¿no? O algo así. Tranquilo que volvemos mañana. Tranquilo que vuelve mañana. Bueno, lo escucharemos, la verdad. Lo escucharemos. Lo escucharemos porque… Porque va a merecer la pena. Bueno, amigos, vamos a empezar con el consultorio. Lo tengo aquí… Lo tengo aquí preparado. Escuchen. Es de escuchar, ¿vale? Es de escuchar. Escuchen. Hola, Ibai, ¿qué tal? Mi Maxi confesión es que soy la amiga que dice… Costa Rica al Mundial. Ahora vamos contra España cara sonriendo con cuernos cara sonriendo… A ver, el costarricense, por favor, calle un momento, por favor. Primero, le voy a agradecer la suscripción, pero estamos en el médico, coño. ¿No has visto el cartel de fuera, tío? ¿No has visto que todo el chat está en una sala de espera callados, tío? ¿Te parece normal? Estoy trabajando, tío. Se me han quedado hasta la gafa de médico. En serio, muchas gracias por esa suscripción. Costa Rica contra España. Lamentablemente, te diré que ganará España. Es verdad, está en España y Costa Rica en el mismo grupo. Y México y Argentina. Hay que hacer algo en el Mundial. Hay que hacer algo. Bueno, hay que hacer algo. Hay que verlo, ¿no? A ver. Hola, Ibai, ¿qué tal? Mi Maxi confesión es que soy la amiga que dice, estoy llegando, pero estoy saliendo de la ducha. Lo siento, mi cabeza no coincide que hemos quedado a las cinco y media y no puedo salir de mi casa a las cinco y media, sino que tengo que salir diez minutos antes. Entonces, sí, soy la amiga tardona. Lo siento, no puedo cambiar. A ver, a ver, esto, amigos, creo que hay mucha gente que creo que se puede identificar con este audio. Yo voy a hablar claramente sobre esto, ¿vale, amigos? Esto es una falta de respeto brutal. Muchos os habéis acostumbrado, incluido Ander, ¿vale? Incluida esta chica, que llegar tarde es normal. Amigos, llegar tarde es una falta de respeto tremenda. Y ahora a vosotros os la pela. Ahora os la pela. Ahora es, no, no, llego tarde, tal, no, llego tarde, no, hay alguien esperando. Ojo, cuidado. Vamos a poner un poquito de contexto. Ninguno de los dos, a rasqui perro. A ver, si tú llegas tarde por un motivo, no lo veo mal, ¿vale? Oye, tráfico, no encuentras sitio para aparcar, se te ha liado la tarde, no sé qué, no sé cuántos, tal, no lo veo mal. Llegar tarde porque te sale de todo tu rabo, falta de respeto tremenda. Falta de respeto tremenda. Y ahora ya es, esto es normal en la vida ya. Esto es normal en la vida. Es como Under. Es, no, estoy saliendo y no te has ni duchado, tío. O sea, has cometido dos errores. Has llegado tarde y me has mentido. Has llegado tarde y me has mentido. Has llegado tarde y me has mentido, tío. Yo no lo he hecho nunca. Nunca que alguien diga ahora mismo, salga y diga, Ibai una vez llegó tarde. Nunca he llegado tarde. Nunca he llegado tarde. Jamás he llegado tarde. Jamás. De verdad, nunca he llegado tarde. Nunca he llegado tarde, de verdad. Jamás, amigos. En serio. Y si he llegado tarde, es por una cuestión, o sea, algo me ha pasado. ¿Me entendéis? Algo me ha pasado. O sea, sí, he tenido un problema. Pero sí que es cierto que, ahora en serio, ya fuera de bromas, hay que intentar llegar a la hora, amigos. De verdad, porque sí que es cierto que yo lo he vivido con Ander durante años y hay un momento donde toca los cojones. Con Ander yo estuve a punto de hacer una táctica que a lo mejor a vosotros os funciona, ¿vale? Pero es que a Ander le suda tanto la polla que da bastante igual. Si quedáis a las nueve, decidle que es a las ocho y cuarto. Probadlo. Probadlo. ¿Vale? Yo con Ander creo que no sirve porque a Ander le da igual. O sea, Ander llegará cuando quiera. Le da igual que le mienta, que no le mienta. Pero probadlo. De verdad, yo es una cosa que me arrepiento con Ander. Porque no la… O sea, nunca la he hecho porque he dicho es que a Ander le va a dar igual. Pero coño, ¿y si a Ander le digo que hay que estar a las nueve? Coño, ojo, tío, me apetece hacerla ahora, eh. Ibai lo hice y me funcionó. ¿De verdad? Es que con Ander nunca lo he hecho porque digo, a Ander le va a sudar la polla. Pero ¿y si funciona, tío? Por lo menos que se sienta mal. Coño, se la voy a hacer. Se la voy a hacer el viernes. Es que encima mirad dónde está Ander, por cierto. Ya que estoy voy a hacer un poquito de promo. Ya que estoy voy a hacer un poquito de promo, la verdad. Ya que estoy voy a hacer un poquito de promo. Mirad dónde va a estar Ander. Mirad dónde va a estar Ander, amigos. De presentador en Dame la Pasta. Viernes a las nueve. Este viernes. Pero Ibai, ¿cómo que Ander de presentador? Yo de participante. Lo dije. Lo dije. Yo de participante. Ganaré y me la va a sudar. Yo de participante. Programón. Ander de presentador y vaya a Xocer Carche. Easy win. Easy win. O no, ya veremos. Por ir de sobrao, la liaré. Por lo tanto, es que ahora no lo voy a decir porque los putos Andersitos y Andersitas le van a pasar el clip. Pero si esto empieza a las nueve y hay que estar a las ocho y cuarto, le diré a las siete y cuarto. Pero da igual porque ya se lo vais a decir. Me habéis jodido todo el puto plan. Ya le vais a pasar el puto clip. Ya la he jodido, tío. Ya lo he dicho. Pero esto lo tenía que haber pensado y no haberlo dicho. Mierda. La he cagado. Tenía que haberlo pensado y no haberlo dicho. Mierda. Mierda. Bueno, da igual. En fin. Bueno, que lo sepáis. Creo que va a ser un programón y prometí ser participante. ¿Vale? Por eso participo. Ibai, queremos que Ander sea participante. Tranquilo, tonti. Joder, que no se acaba el mundo, coño. Ya habrá más programas, tonti. Joder, tío, lo que me estás montando, tío. Lo que me estás montando, tío. Gracias por nunca leerme, Ibai. Pues te voy a leer hoy, Meinedi, y te voy a dedicar el siguiente audio de la confesión de Maxibón. A ver. Buenas, Ibai, tío. Mi Maxi confesión es que es la séptima vez que me apunto a la autoescuela y aún no he ido, la verdad. 21 meses ya para cuando dices que nos casamos, capa. A ver, un segundo, que se me acaba de cerrar el culo. A ver, no, no, un segundo, que se me acaba de cerrar el culo. Es que el culo lo tengo cerrado. Es que el culo lo tengo cerrado. A ver, una pregunta, es que yo no tengo el carnet de conducir, es lo que hay, sí. Ibai, ¿tú eres un Lamborghini? No, no tengo ni el carnet, gilipollas. Y si tengo, tengo un Cupra. Cuando te apuntas, pagas, ¿no? O sea, ¿qué pregunta es esta? Obviamente sí. O sea, cuando te apuntas, pagas, ¿no? No se oyen los audios. ¿No se escuchan los audios? Hostia, yo lo he escuchado bien, amigos. Bueno, es que está a tope de volumen, la verdad. No siempre. Cuando te apuntas, pagas. Pero, vamos a ver, hijo de Dios, que me podías haber dicho cómo te llamas, coño. Pero, 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 pero cómo, o sea, pero cómo puede ser eso, amigos? Pero, ¿cómo puede ser eso, amigos? O sea, ¿esto es habitual o está loco? O, claro, igual ahora le pasa la mitad de España. Pagas la matrícula. A ver, yo creo que cada vez que te apuntas tienes que pagar algo, amigos. Yo creo que tienes que pagar algo. Yo no creo, no, te apuntaste una vez, está gratis. No, cada vez que te apuntas a pagar matrícula. Hostia, ¿siete veces cuánto se ha podido dejar? ¿Mil pavos? Bueno, mil pavos no, pero a lo mejor, no, no, por ahí, ¿no? 800 euros o 900 de matrículas. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. No sé qué decirte, la verdad, crack. no sé qué decirte. A ver, no te voy a juzgar, no tengo el carnet de conducir. Hice un par de test y me hice la picha un lío, ¿vale? Me preguntaron que si un camión podía conducir por la derecha con una carga de cuatro y no sé qué y dije, voy andando, ¿vale? Dije, voy andando. Me preguntaron, un camión de C4, digo, calla, no quiero saberlo, me estás preguntando. No sé si un camión puede no sé qué. No te voy a juzgar. Ahora, yo te recomiendo una cosa. Sé honesto contigo mismo, amigo. Yo me miré al espejo antes de sacarme el carnet de conducir y yo dije, soy un mierda. Yo soy un puto miserable. Ibai, no te apuntes. No lo vas a hacer. Y muy bien, muy bien hecho. Porque no hubiese ido. Yo me miré al espejo y dije, soy un mierda. Entonces, no voy. Ahora, ¿este año me lo voy a sacar? Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. La que voy a liar yo. No veo de un ojo, me voy a aprender mal las cosas, intento aparcar, pum, árbol, a tomar por culo. Venga, a casa andando. A casa andando. También te digo, a mí me han dicho que puedo conducir perfectamente, que no venga la DGT a decirme nada. No veo de un ojo, pero puedo conducir. Me ha dicho que puedo conducir con normalidad. Ahora, cuando me pregunten el camión C30, sufriré. ¿Vale? Pero bueno, yo, amigo, es una buena confesión, la verdad. te agradezco que te hayas abierto aquí con todos nosotros, pero mira que aquí en este chat hay hijos de puta, porque hay unos cuantos. Todos te han dicho que estás loco. O sea, te deberías revisar esto que estás haciendo. Y sobre todo, espero que el dinero sea tuyo. Como sea de tu abuela o de tu padre, eres un desgraciado. Si es tu dinero, dices, bueno, bien, ¿sabes? Es tú, vale, eres tonto tú. Como sea encima de tu abuela. Te voy a ir a buscar. De verdad. ¿Cuántos tenéis el carnet de conducir? Por favor, respondan. Con sinceridad. Ahora lo tiene todo el mundo. Ahora lo tiene todo el mundo. Ahora no tiene... Vale, vale, vale. Ahora todo el mundo tiene el carnet de conducir. Vale, vale, vale. Ya está. Que por cierto, me han dicho que el carnet de conducir se lo saca todo el mundo. Es una cosa que se dice. No, el carnet de conducir se lo saca todo el mundo. No te preocupes. Yo no. Pues yo seré el primero en el mundo. Yo voy a ser el primero en el mundo. Voy a ganar un premio príncipe de Asturias por esto. De verdad. No se lo saca todo el mundo aunque te cueste. Yo no. Yo seré el primero en el mundo. La verdad. Me van a dar un premio. Un premio Nobel. Premio Nobel del tonto. Un Esports Awards. De verdad. Pero a mí me lo dice mucha gente. Aunque cueste, te lo sacas. Yo creo que yo no. La verdad. En serio. El carnet de conducir se lo saca todo el mundo. ¿Quién es, Ibai? Ya, pero ¿con cuántas prácticas? ¡Hombre, Jotamanda! 20 subs de Jotamanda. Jotamanda, confiesa. ¿En qué trabajas, Jotamanda? Dilo por el chat. Manda un audio, Jotamanda. Mándalo. Confiesa, Jotamanda. ¿A dónde van esas salidas nocturnas? ¿Qué vas a vender, Jotamanda? Ah, vale, vale. Que entras a currar. Perdón. Que entras a currar. Vale, vale. Perdón, perdón. Pensaba que ibas a vender algo, Jotamanda. ¿A dónde vas, Jotamanda? Al puerto a estas horas, con un barco. Ah, vale, vale. Que trabajas. Trabaja de pescador. Perdón, perdón. ¿A dónde va, Jotamanda? Con una lancha. ¿A dónde va? ¿Qué hace Jotamanda a las 5 de la mañana? Con una lancha. En Galicia. ¿Qué hace? No, no, que es broma, amigos. Es broma, eh. No, no, no. No hacéis broma, eh. Yo ya hablé con él. No os preocupéis. Por si acaso. Porque daba miedo, la verdad. Daba miedo, sí, sí. No, no, no os preocupéis que ahora me van a hacer una noticia del país. Bueno, que se la hagan… ¡No es broma! Jotamanda, no escribas eso en el chat, hijoputa. ¿Qué hace? ¿No es broma, jaja? ¿Qué es broma? ¿Qué es broma, chavales? No le creáis, que es broma. Que ya hablé con él. Que es broma, que es broma. Que es broma, que es broma. No, 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 no. No le creáis, coña. De verdad. Ahora parece que no. Ahora parece que estoy mintiendo 100%. Pero no, no. O sea, si me ha mentido, me ha mentido. Pero… No te imaginas, tío. No, no, no. Es broma. 100% que es broma, coño. En serio, que hablé con él. A ver. No, no, no. Que es broma, amigos. De verdad. Que es broma, hombre. Vamos a echar un audio, por favor. A ver. Hola, Ibai. Mi maxiconfesión es bueno. Que nunca he mandado un audio. Los odio con todas mis fuerzas. Así que este será el primero y el último. Un aplauso para este chaval que acaba de hacer historia. Acaba de hacer historia y se la suda. ¿Se parece? ¿Decís quién es? Acaba de hacer historia. A ver, yo difiero mucho con este chaval, ¿vale? Yo os voy a contar un poco mi versión. Yo soy adicto a los audios. Soy adicto. Ha habido un momento que yo llego a mandar audios para decir ok. Me he vuelto loco. A veces he mandado audios para reírme. Ya estoy loco. O sea, a veces mando un audio y me río. Bueno, yo os recomiendo que lo probéis los audios, ¿vale? Yo creo que a mí se me hace mucho más cómodo, sobre todo, explicarme por audio que escribiendo. Y reconozco que yo he enviado varios audios, más de cinco en mi vida, de más de ocho o diez minutos. Sí. ¿Sabéis qué le das para arriba y se queda ahí puesto? Yo he llegado a mandar uno de trece minutos. Un audio. De trece minutos, sí. No me acuerdo ahora mismo a quién era. Pues no sé si fue Auron incluso, la verdad. No me acuerdo a quién fue ahora mismo. No me acuerdo. Igual, no, Auron tan largo, no lo sé. Yo mandé uno de trece minutos, amigos. Sí, 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 sí. Pero explicando algo que tendría que explicar o explicando una idea. A ver, tampoco vengáis aquí ahora con el rollito este que todo el mundo envía audios, coño. Ya está. Está mal enviar audios largos, pero alguna vez pasa, coño. Ahora nadie envía audios, coño. Ahora nadie envía audios, coño. Bloqueado instantáneo. No, pero era… Es que no sé si era Auron. Era explicando una idea, me acuerdo. Explicando una idea y no sé qué era, la verdad. De hecho, no sé si era algo hasta del Minecraft. No es coño, ¿eh? Hace tiempo. Alolito. Alolito le envié uno… Alolito le envié uno de siete minutos, yo creo. Sí. Alolito creo que le envié un audio de ocho minutos, la verdad. Nada, un audio diciéndole que no le iba a pagar ni de puta coña. Pero, bueno, tuve que buscar alguna excusa para que quede bien. En plan, coño, no te voy a pagar… Pero, coño, voy a currarme algo que quede bien narrativamente, ¿sabes? A ver el siguiente audio. Vamos a escucharlo. Hola, Ibai. Mi maxiconfesión es que cuando me subo en el metro, me intento mantener de pie y no me agarro nada, como si estuviera suficiando. Y aunque haya muchísimo movimiento, no sé, es como un reto diario y me lo paso bien. ¿Lo habéis escuchado? Yo lo he escuchado bien, ¿eh, amigos? Yo lo he escuchado bien, ¿eh? A ver. La sensación es que cuando me subo en el metro, me intento mantener de pie y no me agarro nada, como si estuviera surfeando. Y aunque haya muchísimo movimiento, no sé, es como un reto diario y me lo paso bien. Reconozco, yo lo he escuchado. Básicamente, esta chica dice que cuando está en el metro, se intenta mantener de pie. Hola, Ibai. Siempre se escuchan un poco bajo esos mensajes de la gente. No sé por qué. Un saludo, amigo. ¿Cuál es el audio de la jaca de Jera Romero? Hola, Jote. Digi Mario me sabe, tío. ¿Cuál es el audio de la jaca de Jera Romero? No, pero tú acabas de decir. Tú acabas de decir. ¡Ojo! Que acaba de caer una suscripción. Espérate, espérate. Tengo que hacer una jaca. Un momento, aguanta, aguanta. Aguanta. Momento, momento. One, two, three, four, five, six. Tengo que agradecer a la gente. Un saludo, Luis. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. Ya va, ya va. One, two, three, four, five, six. Ya está. Y después tengo que hacer así. Da la campana a tomar por culo. ¿Atención, Luis Suárez? ¿Por qué? Es que no le estáis viendo la cara. Os la pongo. Es una cosa que te alegra el día, ¿sabes? Ver esta cara. Básicamente, amigos, el último audio. Muchas gracias, por cierto, por esas 100 subs. Te lo agradezco enormemente. De verdad, te has fumado un tremendo porro. Decía que ella en el metro se intenta mantener de pie, sin agarrarse a nada, como surfeando. Por cierto, los audios los tengo a máximo volumen. No puedo ponerlos a más. Yo reconozco que esto es algo que lo he hecho muchas veces y creo que todo el mundo lo hemos hecho, ¿vale? Actualmente, ya no voy en metro y encima estoy gordo. Si me caigo, creo que monto un pollo que a lo mejor el vagón se va a la mierda. Yo he ido… Bueno, no, sí he ido, en verdad. He ido en tren, no en metro. Pero me sirve… Bueno, pasa que en metro es verdad que no es exactamente igual. Pero yo lo he hecho muchas veces, sí. Yo, aparte, me ponía en zona central. Incluso me gustaba sufrir. O sea, ese punto en el que el metro te mete una hostia y tú tienes como que ya agarrarte. Y esto a mí me ha pasado también en el autobús. ¿Alguna vez os habéis caído en el autobús? Yo no, pero he estado cerca. No cerca, pero un poquito cerca. Una frenada en que incluso se… Hay gente que hasta le insulta al autobusero, ¿eh? Con calentada, ¿eh? Alguna abuela le dice pero no sé qué. Porque es cierto que hay algún frenazo fuerte, la verdad. Pero yo en el metro lo he hecho, la verdad. ¿Cómo se llama esta parte central del metro? Sobre todo está en el de Bilbao. Es que… Aquí hay muy poca gente de Bilbao. Bueno, estará en todos. Pero el de Bilbao es como que está muy bien hecho. La parte donde está esa zona colchada que se abre y se mueve… En el de Bilbao está muy bien hecho. Es como muy blandito. Creo que en el resto no es lo igual. Es más mierda. Justo en el de Bilbao, que es un metro increíble. De verdad, creo que es de los mejores de España. La zona del acordeón de Bilbao es increíble. Es que el metro de Bilbao yo diría que probablemente es el mejor de España. El que sea de Bilbao sabe de lo que estoy hablando, ¿vale? Del resto de metros, el de Madrid es una… Es que el de Madrid, el metro de Madrid es bastante mierda, ¿no? Yo he ido varias veces en el de Madrid. Sé que a los madrileños les gusta porque llegas como a todos los sitios. Pero es un poco mierda, ¿no? ¿O no? Y el de Barcelona no está mal, ¿no? A ver, es que en el de Madrid llegas a todos los sitios. Por eso es muy bueno. No, mentira. ¿El mierda es el de Barcelona? No, en el de Barcelona también he ido. No está mal. ¿Cuál es el metro que era una mierda? No, el de Madrid está bien. Lo que pasa es que comparado con el de Bilbao sois mierda, sí. Sí, comparado con el de Bilbao, Barcelona y Madrid es mierda. Lo único que el de Madrid es cierto es que te lleva a todos los sitios. El de Bilbao es pequeñito. Ahora creo que han aumentado. Ahora creo que han aumentado. Pero el de Bilbao, de verdad, es que el que haya ido es increíble, amigos. Es increíble. Yo lo he spameado fuerte, la verdad. Pero bueno, no eres la única, la verdad. Y está bien que lo hagas. No te partas la cabeza y no te muelas, por favor. A ver. Hola, Ibai. Mi más de confesión es que cuando estoy cocinando, me pienso que estoy en un programa de la tele y voy narrando cada paso, cada ingrediente, así como si yo fuera famosa y tal. Será la próxima sesión signo de interrogación abierta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea, ¿os parece normal? ¿Pero cómo? ¿Lo decís en voz alta? O sea, luego aquí meto tres gritos y yo soy el drogadicto. Luego meto tres gritos y me meto cocaína. Y luego tú en casa narras los pimientos. Bueno, a lo mejor tenemos que hacer un poco de retrospectiva, la verdad. O sea, ¿pero lo decís en voz alta? O sea, ¿vas narrando zanahoria, cebolla? ¿Sí? ¿Y si te sale mal, qué haces? ¿También lo dices o te callas? Yo, la verdad, honestamente, acabo de flipar con esta confesión. Es la primera vez en mi vida que escucho esto. Y mira que he hecho cosas, ¿eh? Con viewers, con seguidores. Me han contado cada locura de no sé qué. No la había escuchado en mi vida, tío. Pero en voz alta. Si sale mal, me insulto, dice uno. ¿Pero qué es esto? ¿Te montas tu propio chicote? No sé qué decirte, la verdad. No había escuchado nunca esto. Y mira que yo narro cosas, pero cocinando te narras tu movida. O sea, no sé qué decirte, la verdad. Pero bueno, entiendo que hay más gente que lo hace. No te preocupes. Está bien. Está bien. Y dice uno. Si me sale mal, me insulto, tú. Marina, muchas gracias por esos cinco subs. Bienvenida. ¡No me jodas, Chompov! ¡No me jodas, Chompov! Esto es mi... ¡No me jodas, Chompov, tío! Lo acabas de decir. Tú acabas de decir... ¡Ojo, que acabo de dar la suscripción! Espérate, espérate. Tengo que hacer una jaca. Que está loco, tío. Aguanta, aguanta. Que está loco, tío. Que está loco, tío. Que está loco, tío. Que está loco. Momento, momento. One, two, three, four, five, six. Tengo que agradecer a la gente. Un segundo, Luis. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. Ya va, ya va. One, two, three, four, five, six. Ya está. Y después... Haz a Luisual en la cara, por favor. Que es alegría. Que solo puedo pillar el audio de la jaca de este vídeo. Oye, Chompov, la verdad, amigo, Chompov 94. De verdad, muchas gracias. De verdad, no sé qué decirte, tío. Muchas, muchas gracias. En serio, muy agradecido. No eres del 95, eres del 94. No está mal la edad. 28 años, no eres del año mágico, como yo. Pero bueno, los del 94. Hostia, los del 94 erais los de un año más en mi clase, tío. Nos hacían medio bullying. Nos quitaban las porterías de fútbol. Sí, su día me daba bastante asco el 94 y el 93. Ahora ya, bueno, hemos crecido. Sí, sí, es verdad. Es verdad, sí, sí. Hostia, era duro, tío. Cuando te quitaban la portería, era durillo. La verdad. ¿Cómo os quitaban a vosotros las porterías cuando jugáis a fútbol, los mayores? A nosotros llegaban y metían balonazos. Y decías, bueno, me tengo que ir. O sea, lo he entendido, la verdad. Te meten cuatro balonazos. Hostia, algún empujoncillo suelto ahí a un amigo. Bueno, creo que me tengo que ir. Lo he entendido. O sea, me voy. No sigas chutando a darme. Lo he entendido. Cojo, me sudadera, me voy, la verdad. Era un poco, bueno, cosas de… Joder, cuando te quitaban una portería y tú tenías 12 años, a ti te jodían todo el día, de verdad. En serio, te ibas jodido. Ahora ya nos da igual, pero en su día era jodido, la verdad. Era jodido. ¿Y tú no lo hiciste con los pequeños, Saúl? Creo que sí. Sí, Saúl, creo que sí. Creo que sí, Saúl. Diría… No me acuerdo ahora. No te puedo confirmarlo, pero diría que seguro. Sí, las cosas como son. Yo lo he hecho también. La verdad, yo diría… Pero no en plan balonazos. Es que no me acuerdo cómo quitaría las porterías yo. Pero sí, yo probablemente lo hacía. Es el ciclo de la vida. ¿Qué quieres que te diga, tío? ¿Qué quieres que te diga, tío? Lo siento, he cometido errores en mi pasado, de verdad. Sí, es el ciclo de la vida, de verdad. Vamos a escuchar otro audio más, por favor. Hola, Ibai. Pues mi maxiconfesión es que soy una cotilla y leo las conversaciones de quien se sienta a mi lado. Me da igual, en el bus, en el metro, en el cine, en cualquier sitio. No, no. Te iba a dar más uno al principio del audio. Te iba a decir a mí también el chismecito me representa, no me importa. ¿Cómo que no leas, no hagas eso? ¿Pero quiénes han enviado estos audios, tío? ¿Pero quiénes han enviado estos audios, tío? O sea, vosotros ojeáis un poquito… A ver, también te digo, cuando tiene el brillo al máximo es que dan ganas. También te digo, eh. Seamos aquí sinceros. Cuando tiene el brillo al máximo y sonido de teclas… Hostias, es que, tío, me estás invitando a la conversación. No quería leerlo, pero… Mira, sí, lo he leído un poco, coño, lo reconozco, hostia. Se me ha ido la mirada. Es que pones brillo a tope, suenan las teclas… Joder, tápalo, coño, un poco, hostia, que estás ahí poniéndome la conversación delante, coño. Pero yo, de verdad, intento no hacerlo. Nunca, eh. Os lo digo de verdad. Nunca. Pero sí que es cierto que hay gente que va… Dice, quita el brillo, por favor. Es que, ¿qué estás haciendo, coño? Es que te voy a leer toda la conversación. Pero ha dicho… Ah, en el cine o autobús. A ver, en el autobús, el tema, amigos, es que tú a veces te apoyas de una manera, ¿vale? Imagínate, o vas sentado o incluso a veces cansado que apoyas en el cristal y a veces es que ves todo el móvil. Es que a veces es cierto que tienes visión perfecta. Cuidado, eh. Es verdad. Es que a veces es visión perfecta, amigos. A ver, está feo. No lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis. Tampoco… Claro, de ahí luego salen los tuits de si te llamas, Lorena, que sepas que tu novio no sé qué, ¿no? Ha habido varios tuits de estos. Y va y mira el tuit del Barça. ¿Qué está pasando? 28 meses como buen tosino. Hay culos. Pero ya era oficial, ¿no? Y va y te queremos. Hay culos. ¿Qué ha dicho? Hay culos. Hay culos. ¿Pero qué es? ¿La presentación de Señor Chocolate? Hay culos. Ya, ya sé que es culers, joder, chicos. Ya, hasta ahí llego. No, hay culos. Es la presentación de Señor Chocolate, sin más. No, hay culers. Obviamente, amigos. No dice hola culos, la verdad. Bueno, a ver, ya lo habían presentado pero era ya con la camiseta. Sí, de verdad. Le mando es que está en el Barça. Déjame ya en paz, tíos. Pesados, tío, los del Barça, eh. Qué pesado los del Barça, tío. A ver, ¿qué es esto? Un segundo, un segundo porque tiene de título espejo. Hola, Ibai. ¿Qué vas a crear? Buenas tardes. Nada, que hablo conmigo mismo delante del espejo. Ah, yo también. No te preocupes, joder. Supongo que a alguien más le pasará, ¿no? Sí, no te preocupes, joder. Yo también. Sí, 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 yo también. Sí. No te preocupes, coño, pensaba que vas a decir una barbaridad. Yo también, sí. Yo hablo. Y me explico cosas a mí mismo. Sí. Yo a veces me explico. O sea, necesito explicar una situación y me la explico a mí mismo. Sí, sí. Eso no pasa nada. No te preocupes, coño. Eso es totalmente normal. Yo me... 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 Incluso... Eh... Sí. Sí, sí, sí. Yo he hecho de todo, sí. O sea, he hecho de todo. Yo me he hablado muchas veces y me explico cosas. Y incluso me respondo a mí mismo. Yo me pregunto y me respondo. Es increíble. La verdad. O sea, mantengo conversaciones largas. Eh... No hay dos personalidades, pero hay una persona que pregunta y otra que responde. La verdad. A veces incluso me llevo la contraria a mí mismo y me voy a estar enfadado. Digo, coño, que... ¿Por qué me he ido enfadado? Digo, si estoy discutiendo conmigo mismo, ser gilipollas. Pero bueno, eh... Depende el momento, ¿sabes? Depende el momento. No te preocupes. Está todo bien. A ver. Otro audio. Hola, Ibai. Bueno, mi maxiconfesión es que a mis 23 años me da mucho miedo la oscuridad y por las noches corro al baño por si alguien me persigue. Éxito. No te preocupes, hombre. Eso no se va con la edad. De momento ahora gente bastante más normal. Eso es normal. No te preocupes. Yo, si veo una película de miedo, tengo que ir corriendo también e incluso veo... O sea, creo que está en el baño. A veces te voy a confesar una cosa. Yo cuando vivía en Bilbao, en una casa pequeña, cuando iba al baño, tenía que ir corriendo y yo chequeaba dentro de la ducha que no hubiese alguien con un cuchillo. Yo chequeaba. Incluso a veces miro debajo de la cama por si hay alguien con un cuchillo. A mí me ha pasado viendo películas de miedo. He tenido que chequear e incluso, te confieso, chequear si la puerta está cerrada. Chequear si la puerta está cerrada. Pongo el pestillo. Hostia, tengo una persiana un poquito levantada. Para abajo, cerramos la ventana, que no haya aire. Me suda toda la polla. Aquí no corre el aire. Sí, sí. Esto no te preocupes, que es normal. Yo, sobre todo, chequear la ducha y hasta debajo de la cama me ha pasado. Sí, sí. No hay ningún tipo de problema. Esto no se va con el tiempo, yo creo, la verdad. Yo creo que, aunque tengas 23 años o 25, yo no tengo miedo a la oscuridad, pero sí que es cierto que después de ver una peli de miedo tengo que chequear toda la casa. La verdad. Debajo de la cama te puedes encontrar un qué. Ya, pero... A ver, es que realmente, amigos, en mi casa ahora mismo, como he estado viviendo con tanta gente, cuando estás con mucha gente el miedo se va un poco. Cuando da más miedo es cuando estás o con tu pareja, con tu hermano o tú solo. Yo es que no sé si alguna vez he visto una película de miedo solo. diría que no. Diría que es una cosa que me falta por hacer y no la haré nunca. Bastante que juego aquí juegos de mierda de miedo con vosotros. La verdad. A ver, un segundito. ¿Otro audio más? Hola, Ibai, ¿qué tal? Tengo una consulta... A ver, un segundo. ...de cara a mi pareja. Resulta que ella es muy eco-friendly. Sí. ¿Y qué pasa? Que en enero hacemos el vegano, Ari. Un segundo, porque estáis interesantes, ¿eh? deja comer carne. En junio no están de temporada las cebollas y no me deja ir a comprar cebollas. En julio es el Plastic Free July. Entonces no podemos comprar cosas de... ¿Quién es Ibai? Pues no puedo más porque yo la apoyo y a tope con el movimiento, pero es que ya por poco me tira la cesta la compra a la cara por comprar unos tomates el otro día que no estaban de temporada. Hostias. Así que si me puedes ayudar y darme un consejo para lidiar con este tema. Gracias. Claro, si eres muy eco-friendly, no lo había pensado eso yo. Claro, si no están de temporada los tomates, no puedes comprarlos. Comprarlos. Hostia, no lo sabía yo eso, amigos. No lo sabía yo eso, amigos. Claro, claro, depende. Si no está de temporada no compras. Luego está el mes de julio del plástico. A ver, es tu relación, amigo. Si a ti te está suponiendo algún problema comprar cebollas, ¿vale? Y esas cebollas tu novia te cancela porque no están de temporada y a ti te está molestando, comunícalo. Amigo, la base de toda relación es la comunicación. A ver, pero se enfada mucho si compras una cebolla que no está de temporada. ¿Qué nivel es el enfado? Porque entiendo que tú no lo haces con mala intención, ¿no? O sea, tú no lo haces por joder en plan, toma una cebolla, ¿no? No se escucha. Yo creo que no lo haces con mala intención, ¿no? O sea, porque si lo haces en plan mala intención se te da un poco la cabeza. Pero, amigos, la base de las relaciones es la comunicación. A veces me venís a mí a decírmelo, Ibai, tengo un problema con mi novio, juega mucho a la Play. A ver, escúchame una cosa, reina, sienta a tu novio y explícaselo, díselo, solo se soluciona así. Mira, Alberto, estás todo el puto día con la Play, ¿puedes dejar el fornite de Digref? creo que te estás excediendo. Eso es lo que tienes que hacer. Es que, claro, yo no te puedo hacer nada. La comunicación es todo. De verdad. Es todo. De verdad. En serio. Eh, entiendo la situación y que marque... Claro, correcto. Claro, si a ti te está molestando, amigo, explícaselo. Di, mira, oye, yo estoy a tope con esto, pero hay veces que se me está complicando porque, hostia, me compro un tomate y no está de temporada el tomate y me has cancelado. O sea, mira, quería hacer una ensalada de tomate, coño, no lo he hecho con mala intención, ¿me entiendes? Yo creo que esa es la clave, la verdad. Eh, a tope, pero Firewall, ¿por qué pone a tope con las cebollas, tío? Hostia, yo, escúchame, acabo de aprender una cosa. Yo no sabía que el eco-friendly a tope no se podía comprar, por ejemplo, cebollas que no estaban de temporada. Pero, ¿cuándo no están las cebollas de temporada? Hostia, me acabo de enterar, tío. Las cebollas a veces no están de temporada. Las cebollas están siempre más o menos bien, ¿no? O sea, o no. O sea, las cebollas siempre más o menos están bien, ¿no? ¿O no? ¿No? No lo sabía, la verdad. Nunca lo había escuchado. A ver, soy un inculto de este tema, la verdad. No, no lo sabía. Según Oscar Mesa, ¿qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, mira, Oscar de la Capital dice que siempre es temporada de cebolla. Yo pensaba que también, coño. Yo, cebolla siempre, ¿sabes? No es como otras cosas que dices, otras cosas sí, hay cosas que no puedes comprarlas siempre, porque están pochas. Pero la cebolla, no sé. ¿Cómo que en el tomate, rasqui? A ver, que nos los piqui, y gre y escales, coño, que has sido vegano toda la vida. Que nos lo diga cuando están de temporada los tomates, la verdad. Yo me acabo. No, ha dicho el tomate y la cebolla, las dos, rasqui. El tomate y la cebolla. ¿Yo tomate y cebolla? A ver. Soy agricultor, Ibai, yo te respondo. La cebolla, Ibai, es de primavera. No, es que ya ahora, coño, ya es para aprender, coño, ya que estamos, vamos a aprender. No es lo, a ver, a ver, Grescalet, habla, por favor, pronunciate, coño, explícanoslo al pueblo ignorante. Los tomates buscan internet, Ibai. A ver, a ver, no, coño, Karim, ¿no eras tan listo? Explica. No, Karim, ¿no eras tan listo? Explica, coño, claro. Las cebollas son de invierno, Ibai, a ver, una me ha dicho invierno y otra primavera. ¿Dónde estáis viviendo cada uno, coño? De verdad, ¿dónde estáis cada uno? A ver, ¿me ha dicho Discord? No, no, Discord no me ha mandado nada. Otro mesecito más. No, ¡ah, mira, tengo los beats! Perdona. ¿Eh? ¿Un segundo? Te quiero. ¿Es un... ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Un segundito? Los beats, amigos, es verdad, que se me había olvidado. Es ese último mensaje que tengo de Karim. Gracias, por cierto, Neider, por esos mil beats. Buenas noches, Ibai, te explico. Te he mandado unos mensajes por Twitter bajo el nombre de Neider. También te lo mandé por Instagram, ya que no entiendo mucho Twitter. Igualmente, Neider, siempre es mejor escribirlo aquí en el chat o mandar un mail, ¿eh? Porque Twitter e Instagram cuesta. Prefiero asegurarme, es sobre una idea que llevo teniendo desde hace meses y me gustaría que le echaras un ojo. Es un evento. Solo te puedo mandar esta donación porque no tengo mucho dinero, así que agradecería que lo miraras ahora para que no se te olvide. Muchas gracias por tu atención. Pues, Neider, lo voy a mirar ahora, la verdad. Sí, a ver qué es, la verdad. Amigos, si no tienes dinero, en serio, no mandes bicho aunque sea para enviar un mensaje, te lo digo en serio, ¿eh? Priorízate a ti mismo y hay muchas maneras de escribirlo en el chat o incluso a algún moderador o enviar un mail que es totalmente gratuito, la verdad. A ver, voy a leerlo. Bueno, vamos a acabar el audio, un segundo, voy a dejar aquí abierto tu perfil, a ver qué evento tiene pensado Neider. Neider, Neider, a ver, Neider, a ver, Neider, a ver, a ver, hostia, no está mal, ¿eh? No está mal, es que no sé si compartirlo, ¿me lo copiarán? No está mal, la verdad. Bueno, lo voy a leer, ¿vale, Neider? Porque yo creo que ha nacido aquí la idea, la verdad. Neider, si en algún momento la llevamos a cabo, tío, pues mira, te invito y te pago por tus derechos, tío, la verdad. No la compartas, la copio yo, Grefg la va a copiar. Grefg, es que joder, ahora me sabe mal. Hostia, no es mala idea, eh. Mira, se la voy a pasar a Karim, a ver qué opina, ¿vale? A ver qué opina. Neider, te he leído, eh, crack. Neider, te he leído, eh. Te voy a responder, incluso. Es buena idea, la verdad. Grefg, Grefg no mires. Grefg no… Eh, me ha respondido Karim, Cebollas de… En primavera, tomate de agosto a octubre, pero hoy en día hay plantación con no sé cuántos químicos para abaste… Claro, por eso no quiere que compre cuando no es temporada, la verdad. Claro. Eh, porque alguien del chat había dicho invierno, es que hay cada bobi. Un año es nada contigo. Podría estar guapo, responde Karim. Es por lo de los químicos, correcto, Rasqui Perro. Exacto, muy bien apuntado. Exacto, lo hemos aprendido hoy, coño, bien. A ver, yo es que, joder, ahora me sabe mal, amigos, porque me gustaría… Neider, no hace falta que des beach, de verdad, en serio, te escuchamos igual, ya te he respondido, que me sabe mal que tengas que hacer eso. A ver, es que, amigos, ¿qué queréis que os diga? Es que me sabe mal decirlo en directo, tío, pero bueno, es que no creo que nadie lo… Bueno, da igual. Da igual. Neider, muchas gracias, tío, por tu idea, por tu colaboración. A ver si algún día sale algo de esto, de verdad. Pero está guapo, está guapa la idea, ha tenido buena idea. Amigos, vamos a escuchar el último audio, ¿no? Aquí del tema de Maxibón. Oye, Maxibón, gracias por contar con nosotros. Por favor, ¿puede el chat poner un gracias, Maxibón? No sé, ¿qué queréis que os diga? Un poco de agradecimiento de gente que viene aquí al canal a hacer movidas, de verdad. ¿Qué queréis que os diga, tío? Un poco de agradecimiento, la verdad. Es que creo que es el último audio, de hecho, no me ha pasado más. Mateo, a ver, ¿cuál es el último audio? A ver, escúchate, que tiene un título un poquito... Un poquito rarez del título este, A ver. Hola, Ibai, mi Maxiconfesión es que me gusta ir a tiendas de ropa que no me puedo permitir y poner cara pensativa como, uff, que me lo compro, pero en realidad, ni de broma. Este tío ha hecho historia. Este tío ha hecho historia. Este tío ha vuelto a hacer historia. Creo que no eres el único amigo, la verdad. Yo te voy a ser sincero. A veces he ido, yo cuando no tenía mucho dinero, no iba a comprar ropa cara y ahora que tengo dinero, podría comprarme ropa cara, pero no me cabe. Entonces, bueno, no es que vaya a mirar, pero no me cabe, la verdad, generalmente. Entonces, yo creo, a mí esto, sí que es cierto que hoy he escuchado audios de cosas que nunca había oído, pero esto a mí me suena que hay gente que lo hace. Ya no, ya lo de poner la cara pensativa es performance por dos, pero creo que hay gente a la que le mola ir a ver tiendas caras por ver qué hay por ahí, ¿sabes? Aunque sepa que no lo va a comprar, la verdad. Yo diría, ¿esto lo hacéis alguno, amigos? Sí, ¿no? Yo creo que es habitual, ¿no? Sobre todo, si estás en una zona céntrica que está rodeado de tiendas caras, dices, coño, no me voy a comprar nada de Gucci porque no me apetece y porque igual lo puedo pagar, pero no me apetece gastarme este dinero. Pero vas y dices, a ver qué hay por aquí, por curiosidad. Luego ya lo de la cara pensativa, es cierto que ya es performance tuya de actor, ¿eh? Eso es cierto. Pero yo nunca lo he hecho. O sea, yo cuando no tenía dinero para comprarme Gucci, a mí me da pereza. O sea, yo no quiero ir a ninguna tienda. No, es que así quiero ir vestido, casi desnudo incluso, ¿sabes? Hay otro audio, disculpadme, había dos. Un segundo. Hola, Ibai. Mi maxiconfesión es que no me he perdido un pasapalabra en años. Además, intento responder a todo y acierto. Una polla. En años, en cuántos años. Vale, para el que sea de LATAM, no sabéis lo que es pasapalabra, ¿verdad? Pasapalabra es el programa del roscón que vas completando letra por letra. Creo que está en LATAM, de hecho, ¿no? El pasapalabra. Es un programa muy mítico en España, de los más míticos. Ahora, no perderte ninguno en años necesitaría chequearlo. Porque, si no me equivoco, se emite de lunes a viernes. ¿En qué cadena dan, amigos? Pasapalabra ahora. Lo cambiaron de Telecinco que estaba Cristian Gálvez. Antena 3, es verdad. Lo cambiaron, lo cambiaron. Lo cambiaron, lo cambiaron. Y lo de rellenar el rosco, yo esto lo veía con mi abuela, yo lo he intentado. Lo que pasa es que yo cuando veía pasapalabra, era bastante joven, era un chavalillo, tenía igual 14 años. Yo, personalmente, daba pocas. Igual ahora todos soy los más listos del mundo, yo acertaba pocas. ¿El gentilicio de su puta madre de mis cojones en la corbata? No lo sé, la verdad. Pasapalabra. ¿Vale? Y ahora ya de mayor no lo veo, sinceramente. La verdad, no lo veo. Oye, amigos, muchas gracias por vuestros audios. ¡Collo, un aplauso para todos los participantes! ¡Sí, señor! Oye, podríamos hacer otro día, la verdad. Ha estado guapo, sinceramente. No es el consultorio porque no entras, pero los audios no está mal, ¿eh? No está mal lo de los audios. Pero claro, el consultorio, si te veo cara a cara, ha habido veces que he estado media hora hablando con uno o 35 minutos, ¿eh? O sea, era el médico, pero de verdad el médico, ¿eh? Me lo he pasado muy bien, de verdad, amigos, gracias por participar, os agradezco mucho y os agradezco también que os quedéis para ver la casa que voy a subir ahora mismo. ¡Ibai Inmuebles es real! ¡Ibai Inmuebles lo voy a poner hasta en el título! Lo voy a poner hasta en el título, la verdad. Lo voy a poner hasta en el título. ¡Ibai Inmuebles! ¡Ibai Inmuebles! Vale, no sé si por aquí está mi editor que tiene el vídeo ready para subirlo. Mateo confirma, porque me ha dicho Ibai, lo tengo ready. Cuando quieras, lo subimos. A ver qué os parece la casa, ¿vale? A ver cómo os presento la casa, lo hice lo mejor posible y que sepáis, amigos, que esto va a ser una serie que tendrá varios capítulos y que hemos empezado por una, pero ya tenemos la segunda pensada. ¿Os digo el precio de la segunda, amigos? Siete millones de euros. Siete millones de euros. La segunda. Todavía no la he visto. Todavía no la he visto. Te agradezco muchísimo. Pero la grabaré. Siete millones de euros, amigos. Que, ojo, esto no se hace por precio. Cuidado, ¿eh? Se hace por también curiosidades. O sea, a mí me interesa que sea una casa que os pueda enseñar cosas guapas, ¿eh? No el precio. El precio, si no, es aburrido. La verdad. A ver si está Mateo por aquí. Mateo, ¿lo tienes ready? Mateo, ¿lo tienes ready? ¿O está subido ya en YouTube, amigos? No, ¿no? No está subido, ¿no? Hostia, es tarde ya. ¿Qué hora es? Ey. Hostia, es tarde. Son las once. ¿Por qué no debo avisar de la hora, tío? ¡Había quedado! ¡Llego tarde! ¡Pum! ¿He perdido ya? No, hombre, que no he llegado con nadie. No he llegado con nadie. No, no he quedado con nadie. No he quedado con nadie. Tranquilos. No pasa nada. Son las once. Es culpa mía, coño. Que he encendido directo tarde. Que es culpa mía. Ya se subió, Ibai. A ver, vamos a verlo. ¿Qué tal, gente? A mí no me sale todavía. Qué asco me da YouTube, tío. Qué asco me da YouTube. Mira que aún así me voy a ir a streamear ahí, pero... No, que es coña, que es coña. Es coña. El futuro, el futuro, el futuro. Es que la que lié el otro día diciendo eso. Eh... Sí, Roberto, lo hemos terminado justo ahora. Puedes verlo... Puedes verlo resubido. Puedes verlo resubido. Puedes verlo resubido. A ver... Genial, un abrazo. A ver si sale esto. Chimelet, muchas gracias por esos cinco meses, de verdad. Muchas, muchas gracias. A ver si lo puedo enseñar. Vale, de momento no me sale. Ahora me pasarán el link igualmente. ¿Cuándo Monopoly, Ibai? Pues, eh, Piedra. Yo quiero jugar al Monopoly. A ver... Mañana es mil anuncios. No puedo. El jueves viene un invitado, un artista a casa. No puedo. Y luego es el Coi Giants. Viernes, dame la pasta. Sábado. 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 El viernes tengo un invitado en casa, amigos. Sí. Sí, sí. Creo que va a estar divertido. Creo que va a estar divertido. Pásenme el link, por favor, amigos. Por si algún editor por Discord que no me sale por aquí. No sé por qué no me sale. Dubai Inmuebles. ¿Ibai está en modo...? Sí, está en modo sub, sí. Sí, sí, sí. Está en modo sub, sí. No me sale, tío. Dubai Inmuebles. Se confirma, amigos. Dubai Inmuebles. Nada, todavía no está subido. Lo está subiendo, eh. Ha habido gente que me dice que ya está. Todavía no. Calma. Bueno, yo creo que es una serie que puede estar muy divertida. Sobre todo quería darle gracias a Fotocasa por permitirnos hacer esta serie. Yo la iba a hacer sin ninguna marca detrás en su día. Sabéis que era muy fan de Coreano Inmuebles. Lo dejé pasar, lo dejé pasar, lo dejé pasar. Lo dejé pasar mucho. Pensad, amigos, que nosotros empezamos a ver Coreano Inmuebles, los más old school del lugar, se acordarán, voy a darle F5, en la casa de G2. Hace dos años descubrimos a Coreano Inmuebles. Correcto, en la casa de G2. Con los vídeos de Chicote, pocos se acordarán, amigos. Eso es casi de mi primera etapa. ¡Uy! Mira qué miniatura. Mira qué miniatura de Ibai Inmuebles. Mira qué miniatura. Gente, dejen un like, ¿no? Un like tímido, ¿no? Yo no puedo darle like, que tengo la sesión iniciada. Mira, ya están los comentarios, tío. Qué humildad el Gigante Noble. Qué humildad el Gigante Noble enseñando esta casa. Nunca morirá. ese meme jamás morirá, amigos. Miradlos. Qué humildad el Gigante Noble. Ibai, que todo marche bien con tu salud. Gracias, humilde Ibai. Saludos desde Manizales, Colombia. Qué humilde Ibai mostrándonos una casa. Dubái Inmuebles. Ha empezado. Amigos, si dais un like, de verdad que os lo agradezco enormemente. Yo no puedo darle un like porque no tengo la sesión iniciada. ¡Ibai Inmuebles ha puesto! ¡Han puesto Ibai Inmuebles! ¡En serio! ¡Han puesto Ibai Inmuebles en el título! ¡En serio! ¡En serio, tío! ¡Han puesto! ¡No me lo puedo creer! Con el Inmuebles se va a pagar, tío. No, no, no creo. No creo. No creo. No creo. Dubái Inmuebles. Bueno, amigos, espero que os guste esta serie. La verdad. Voy a ir explicando poco a poco todo lo que hemos visto aquí. Y... Y nada. Yo creo que estará divertido. Está procesado. Hola, amigas y amigos de YouTube. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Ah, increíble. ¿Cómo me pega este trabajo? Soy el mejor. Soy el mejor. Increíble. ¿Cómo me pega? ¿Tú me ves así y compras o no? Sé sincero. ¿Me ves así y compras o no? Sé sincero. Sí, sí. Compras, de verdad. Bueno, amigos, para poner en contexto. Estamos en el Penedés, ¿vale? Es una zona de aquí, de Cataluña, donde es muy conocida por todo el tema de vino, champán, cava y demás. Donde está todo lo de... Sí, ahora nadie compra. Ahora nadie compra. Vale, vale. Ahora nadie compra. Todo el tema de Freixenet, todo el tema de tal, etcétera, ¿vale? De hecho, lo vamos a explicar en el vídeo, pero como veis, es una casa muy especial. O sea, es una casa muy rara porque está en un lugar que... O sea, es raro, ¿vale? Ahora lo vais a entender. a una nueva serie donde haremos pequeños tours, haremos pequeñas rutas. Yo os enseñaré las casas más curiosas y más especiales que tenemos aquí en España, en nuestro país. Esto lo podemos hacer gracias a Fotocasa, que nos está permitiendo visitar, pues, las casas más especiales que tenemos por aquí. Hoy estamos en el Penedés, en Barcelona. No me puedo creer que le han metido un dron y se la pela. Le ha metido un dron y se la pela. Le ha metido un dron y se la pela, tú. No me lo puedo creer. El dron no lo había visto. Bueno, amigos, esta casa, por cierto, está en venta. O sea, es verdad que, hombre, tiene un precio, amigos, que... A ver, es lo que hay. O sea, no la va a comprar de repente ahora de calentada, no sé, Señor Chocolate, ¿sabes? O sí, no lo sé. Pero es una casa con un precio importante. O sea, muy importante, ¿vale? Mirad dónde está situada, amigos. No tiene sentido. Mirad todo lo que lo rodea. De verdad, es una casa rarísima. O sea, está pum, solitaria absoluta, tío. No tiene sentido. Y, efectivamente, ya os habéis fijado que tiene este detalle de piscina olímpica que está hecho a propósito para hacer largos. Ahora os lo cuento, coño. A 12 kilómetros de Villafranca... Es la casa de Focus. No son patatas, eh. O sea, esto no son patatas, eh. Claro, algunos se pensarán que no es Minecraft. Bueno, vamos a escucharlo. Fotocasa que nos está permitiendo visitar las casas más especiales que tenemos por aquí. Hoy estamos en el Penedés, en Barcelona, a 12 kilómetros de Villafranca, a media hora de Barcelona. No tiene ningún tipo de sentido esta casa aquí, Mirad lo que está rodeado, amigos. O sea, porque luego vais a entender que no solo es que la casa esté situada aquí, sino que el interior que tiene es como un contraste muy fuerte. La verdad. Centro, estamos en una casa de unos 2.600 metros de terreno valorada en 2.3 millones de euros. Y es una de las casas... Os cuento un pequeño secreto que confirme, por favor, el hijo de la gran puta de mi editor, por el chat. Todo lo grabé a la primera. No tuve que repetir en ningún momento. Soy tan bueno. Soy tan bueno. De verdad, es lo mío. Confirma. Mira, ya ha confirmado... Mira, ha confirmado Marcos. Mira, la gente confirma, de verdad. No repetí, tío. Todo a la primera y me la suda. No me lo creo. ¡Que confirme mi editor, por favor! ¡Que confirme! Es que me estaba acordando que digo, coño, para montar esto, digo, tiene que ser una liada porque yo pienso en mis editores. Yo pienso todo el rato, digo, hostia, ¿para montar esto cómo lo harán? No te preocupes, Mateo. No te preocupes que lo grabo a la primera, nene. No te preocupes que lo grabo a la primera, nene. ... valorada en 2,3 millones de euros. Y es una de las casas más peculiares y más especiales que he visto en mucho tiempo y ahora entenderéis por qué. Estoy aquí con Lee. Lee, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un aplauso para Lee, por favor. Lee, amigos, ahora lo veréis, es de Reino Unido y es el antiguo propietario de la casa. El que tiene todos los detalles de la casa. Es más, se casó aquí. Increíble. Un crack. Un crack. Él está por ahí y digo, Lee, hace el tour conmigo, coño, no te cortes. Si no te da vergüenza la cámara, si te da vergüenza, ¿no? Lee, que es antiguo propietario de esta casa que además incluso te casaste aquí. O sea, la conoces a la perfección. Yo me casé aquí y sigo disfrutando de esta casa siempre. Yo soy de Londres, pero llevo 25 años de aquí. Así que vamos para adentro y os la vamos a enseñar. Mira qué casón. Qué cosa más rara, tío, es verdad, ¿eh? No, Ibai, inmuebles es la nueva moda de YouTube. Ibai, inmuebles es la nueva moda. Ok. ¿Bartomeu no o no? Bueno, estamos en la primera parte de la casa. Esto, Lee, realmente es la entrada principal y nada más entrar nos encontramos ya prácticamente con la cocina, ¿no? Sí. Aquí tenemos una cocina casi profesional con productos de la huerta y el jardín. Mira, está muy cómodo y pasa muy bien ahí. Como veis, es una cocina bastante amplia. Tiene aquí lo que sería la isla y aquí, como veis, pues tienen una mesa de una capacidad de aproximadamente seis. A ver, la isla es como llaman los que tienen pasta esta zona de la cocina. Mira, esto es una cosa que no lo he dicho yo. Lo voy a reconocer, la verdad, no me pega decirlo, pero se lo copié a Coreano Inmuebles. Coreano Inmuebles en un vídeo, dijo la isla, la verdad que se lo he copiado, sí. Lo he querido decir en plan moderno y me ha quedado bien, sinceramente. No sé muy bien qué era, pero yo lo escuché y dije, mira, lo voy a decir porque queda bien, coño. La verdad. ...personas para poder comer, cenar y está todo muy bien iluminado porque, como veremos a continuación, está todo rodeado de ventanas y todo tiene vistas al campo. Aquí vemos que tiene los armarios para guardar también todo tipo de cosas que necesiten tanto en la cocina como incluso en el salón que está en la otra parte de la casa. Pero es que aquí está la cocina y aquí está el salón principal. Como veis, todo decorado con productos, muchos de ellos japoneses. ¡Gol, Ibai! Aquí entramos a lo que sería el salón. Al lado está pegado a la cocina. Es un salón con una capacidad para unas ocho personas. Como veis, con alfombras y cuadros muy coloridos y con ventiladores que prácticamente no gastan luz. En vez de tener aire acondicionado, refrescan bastante la casa y realmente, Lee, tienen un coste muy bajo al año. Son muy económicos. Aparte, tenemos aire acondicionado instalado en todas las zonas, pero casi lo usamos porque entre el volumen del espacio que es muy grande y los ventiladores están muy agradables. Sí, sí, se cuelan el microtubre. Aquí tienen la televisión para poder ver las series y películas favoritas. Como veis, les gusta mucho el arte. Tienen diferentes tipos de cuadros. Y aquí, lo más curioso es que prácticamente… A ver, amigos, esta entrada principal es una entrada principal muy rara porque es una entrada principal donde tienen a la derecha la cocina y tienen a la izquierda el salón principal. ¿Vale? Y además, no solo eso, sino que tienen una parte incluso de biblioteca todo en la misma planta. Es algo que yo había visto muy poco. Tiraron la pared que tenían lo que sería el salón y conectaron toda la planta de abajo. Sinceramente, es como un poco, diríamos, casa americana, ¿no? ¿Se puede decir? Es un poco estilo donde está todo conectado. A mí me gusta bastante, por cierto, ¿eh? Este concepto a mí me mola, fuera de coñas. Y que sea sencillito, todo cerca, la verdad. En el mismo espacio está cocina, la mesa para comer y para cenar, el salón e incluso una pequeña biblioteca. Como veis, un pequeño espacio para relajarse con una cantidad de libros brutal. Y aquí, incluso, tiene... Bueno, su zona con... Uy, 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 cuando pierde COI este salón... Uy, esta silla, qué peligrosa es aquí. Cuando pierde COI, aquí vengo yo. Aquí vengo yo y aquí... Pumba, 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 pumba. RDR, gracias por esos 25 meses. Hostia, KR, te han hecho competencia. Está KR y RDR, tú. Una zona para negociar, parece una zona de película total para poder relajarse lo máximo posible. Realmente, Lee, como vemos, nada más entrar en esta casa da la sensación de que todo está pensado para poder relajarse y no preocuparse por nada, no solo por lo que hay en el interior, sino también por dónde está situada la casa. Evidentemente, es una casa... La calidad de vida es inmejorable. Vamos a la parte de fuera, si os parece, con toda la zona del jardín. Muy guapa la piscina, me mola, me mola. Me mola, me mola, me mola. Son full viñedos, todo eso. Como veis, estamos en la parte y en la zona exterior, uno de los jardines más amplios que he visto en muchísimo tiempo. Esto es totalmente inmenso. Y lo que más me... Voy a hacer el jardín, amigos. El jardín es desde esta zona de aquí hasta esta zona de aquí. ¿Lo veis? Esto también es jardín. Lo único que... Bueno, pues esta zona tiene plantadas todas sus movidas, marihuana, etcétera. Que no, no es marihuana. Pero ya está, es más, el jardín con hierba, la piscina y tal. Pero es desde aquí, desde este árbol, hasta aquí. Realmente no sé cuántos metros de jardín o zona exterior son, pero es una auténtica barbaridad. Yo es de lo más amplio que he visto en toda mi puta vida. O sea, sobre todo porque es todo una misma zona de jardín. Es una barbaridad, sinceramente. Y aquí, bueno, ellos tienen sus plantaciones, sus huertas y demás y esto sí que es más zona de jardín total para tener a tus 17 perros por aquí corriendo. Esto también es suyo. Hasta aquí, como veis, ¿vale? Sería desde aquí hasta aquí abajo, este es el garaje donde están los coches y toda esta zona. Me llama la atención que estamos al lado de los viñedos, unos viñedos muy conocidos. En verdad, qué guapo se ve desde el dron. Qué casa tan rara, en verdad, tío. Porque estamos en el Peredés. Como veis, el jardín es inmenso, pero también una de las cosas que más me llama la atención es la piscina que tienen. Es una piscina realmente curiosa porque tiene 25 metros de longitud y una piscina que lo que más me llama la atención, como os digo, es que esté enfrente. ¡Mira, mira! ¡Mirale cómo toca! ¡Mira cómo mete la mano en el agua! ¿Te vas a tirar? ¿Qué anda? Eso no lo había visto yo. 25 metros de longitud y una piscina que lo que más me llama la atención, como os digo, es que esté... Es real, es real el agua. Es real, es real, es real. Enfrente de los viñedos. Hay mucha decoración asiática debido a que los propietarios también vivieron en Asia durante muchos años. Por el fondo, tenemos hasta una pequeña huerta y sobre todo, lo más importante, que tenemos también la zona del garaje donde podemos dejar hasta cuatro coches o incluso más. En la huerta tenemos varios productos, tenemos nectarines aquí, ciruelas aquí. Todos estos han sido... Nectarinas, ciruelas, en fin, lo que les gustan los chavales de hoy en día. Nectarinas, ciruelas, etcétera. Supongo que aquí puedes adaptar un poco a lo que tú quieras, me imagino. Desde hace poco tiempo crecerán mucho más. Una casa que tiene prácticamente 100 años de antigüedad. Una de las cosas también más interesantes. Fue construida en 1924 y en estos 100 años ha ido remodelándose y también adaptándose a las nuevas tecnologías. Vamos a ver la parte de la bodega, una de las cosas más curiosas que tiene esta villa porque, bueno, se autoproducen su propio vino, su propio cava y luego tendremos otra zona donde incluso han construido como una especie de... A ver, para alguno esta casa es peligrosa, la verdad, ¿eh? Cuidado. Sí. Ellos se autoproducen su propio vino, cava, etcétera, en una bodega que ahora veréis, bueno, una zona de producción y luego bodega, que tienen en su propia casa y luego tienen un bar. Cuidado, un poquito peligroso. Sí que es cierto que a mí no me gusta ni el vino, ni el champán, ni el cava. Puedo tomarlo el cava un poquito, pero no tal, pero cuidado con alguno. ¿Vale? Cuidado con alguno el vinito de Luzu, correcto. Así que vamos a verlo ahora. Estamos en la bodega de la casa, una bodega o la bodega de la villa, mejor dicho, donde se producen un montón de vinos y de cava para consumo propio. Esto no lo venden, no lo utilizan para comercializar, simplemente es para el consumo propio. Como hemos visto, estamos al lado de uno de los vinos. Ellos hacen su propia movida y las botellas son para su casa. ¿Me entiendes? No las venden, hacen su propio vino cuando ellos quieren y ya está, y lo beben. Exacto, no llaméis a Carola, por favor. No llaméis a Carola. Y ellos en su propia casa tienen todo esto, que realmente parece un sitio profesional. Bueno, de hecho, es una instalación profesional que podría producir mucho más. ¿Y hacen unas 3.000 botellas cada año? Hacen unas 3.000 botellas, no los consumen todos ellos. No aviséis a Carola. No aviséis a Carola. Dos millones de chuchas que cuesta esto. Es solo bien Breaking Bad. La verdad que esto es para pensar mal. Justo esta zona, la verdad, un poquito, no sé qué, tal. Sí, es cierto. Sí, para tranquilos, ¿no? Reparten, ¿no? Exacto. Y al lado de los viñedos tienes esta bodega, pero es que tal. Porque esto, amigos, para el que no lo sepa, como os he dicho antes, es como una de las zonas más conocidas de Cataluña en producción de cabas, champán, vinos y tal. Aquí está Freixenet, aquí está, no me conozco ninguna más, la verdad, alguien sabe del chat. Vinos, cabas de Cataluña y etcétera. Aquí están Freixenet, Codor Niu, Lambrusco, ¿no? Algo así, Maximón. Sí, están todas esas. Todas esas están por aquí, ¿sabes? O sea, todas trabajan por esta zona, entonces es como muy conocida y tal. Claro, ¿son competencia, Codor Niu y Freixenet? Sí, ¿no? O sea, es en plan, Madrid-Barça, puede ser, ¿no? Nunca lo había pensado. También tienes tu casa, algo que realmente no se puede ver en cualquier sitio. No mires, Carola, no mires, Carola, allí. Tienen la bodega donde producen todo el vino y el cava y aquí es la zona donde se guarda. Está pegado a la bodega. Mira, 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 mira. Mira qué barbaridad. Realmente es donde conserváis todos los productos, ¿no? Exacto. Aquí verás que la… Mira qué barbaridad todo esto para guardar botellas. Es más baja, es ideal para que el vino… ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta puta barbaridad, tío? Esto es para tu casa, tío. Que no mire a mi primo, tío. Que no mire. Claro, justo ahí tiene, aquí tiene la temperatura perfecta para conservar el vino. Es una zona incluso fresquita. Claro, y esto es, o sea, ¿esto qué es? Esto, en verdad, tiene poco sentido, ¿eh? O sea, cuando lograré no me di cuenta de la gravedad. A mí esto solo me dura pa' dos días. Ay… Sí, sí. Venimos a otra zona de la villa. Está la bodega, el sitio donde guarda las botellas. Y pegado a ello está una especie de lugar, Lee, donde se celebran cenas, comidas, reuniones, de todo tipo, ¿no? Exacto. Esta es la zona. Aparte, como lo verás, está al lado de la piscina y es, digamos, donde cenan y joven durante el verano. Y la verdad es que es un espacio amplio. Me gusta. Me gusta. Esto es estilo asiático, amigos, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta? Esa mesa tan bajita. Sí. Seat que también tiene este lugar donde se celebran cosas es que tenemos como una especie de bar asiático o estilo asiático y esto es un bar, pero literalmente un bar porque Lee le han puesto hasta nombre a este bar donde se pueden servir copas, cenar y hacer de todo, ¿no? Exacto. Es una cocina totalmente equipado. Ahí lo podemos ver que tiene vistas hacia la zona de las botellas y toda la luz que entra porque en esta casa cuidan muchísimo tanto la iluminación como también la temperatura. Y esta zona tiene una terraza. Una terraza que además está acompañada por un árbol gigantesco, Lee, para que en este bar de Jim que tiene hasta el nombre puesto ahí arriba… No me lo puedo creer. El bar de Jim, tío. Lo tienen cuidado todo, eh. El bar de Jim. ¿Quién será Jim? ¿Alguien ha ido alguna vez al bar de Jim? Está guapo, la verdad. Lo tienen montado guapo, tío. Está guapo. Tienen la terraza afuera con el bar dentro, otro, otra zona dentro para comer y fuera también una terraza al lado de la piscina. Está guapo, tío. La verdad, está guapo, eh. Fuera, coñas. Es chill, es chill. Me mola, me mola. Si fuera un bar, de verdad. Tienen hasta el árbol bien controlado para la sombra. El bar de Jim está conectado con la zona de las bodegas y la zona de las botellas, sino que si nos giramos realmente estamos al lado de la piscina. Una piscina que está acompañada, como veis, por una mesa gigante. Creo que ahí se podría celebrar una boda, un cumpleaños. Creo que tiene capacidad para 20 personas o más. Y lo más impactante de todo es que si nos damos la vuelta, prácticamente estamos a tan solo unos metros. Qué barbaridad, eh, tío. De los viñedos, de uno de los viñedos más famosos de todo Cataluña. Realmente es extraño encontrar una casa tan bien equipada y tan gigante al lado de una zona así, ¿no? Y esa es la parte, digamos, más rústica, más de día. La parte interior es mucho más cómodo y mucho más moderno. Mira, se ha caído hasta un pájaro. Da la ilusión. No, 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 pájaro. No, 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 pájaro. La terraza de Tortillaland. ¿Creéis que me van a contratar para vender casas, amigos? ¿Cómo me veis? Me veo fuertecito, la verdad. Ojo no sea mi nuevo trabajo. La verdad, cuidado, eh. Ojo, eh. Ojo, eh. Era Carola que estaba ahí, eh. Ay. Estaba ahí del árbol, hijoputa. Antes de subir a la parte de arriba donde está el resto de habitaciones y la habitación principal… Se nos olvidó grabar el audio. Bueno, solo es esta zona. No os preocupéis, son 10 segundos. Este es el baño de invitados. Un baño de invitados que, igual que toda la decoración que tenemos en cuanto a alfombras y cuadros… Solo es esta parte, eh. También es estilo asiático, ¿no? Exacto. Es una curiosidad. Es muy cómodo. Básicamente, se abre apostando a este botón. Hace sus cosas y… Bueno, amigos, los baños asiáticos, para el que no lo sepa, son así. Yo, de hecho, cuando estuve en Corea, flipé porque yo cagué con estos botones y luego me metieron un chorro por todo el ano. ¿Vale? Que los baños asiáticos, no todos, me imagino, obviamente, pero algunos que son modernos tienen muchos botones. Con un botón levantas la tapa, con otro te calienta la zona donde pones el culo, o sea, la zona donde vas a poner directamente tu culo en el váter, en el bidé, como lo llaméis. Se puede hasta calentar. Yo creo que fui a un sitio que estaba bastante bien. Y luego, no hace falta bidé realmente porque el propio baño, el propio váter, no sé exactamente cómo lo llamáis, yo lo llamo, no sé, el baño, el váter, tiene el chorro para que te vaya directamente al culo. O sea, te limpia de una mente de un chorro el inodoro, ¿no? El chorro tiene diferentes temperaturas. Se puede meter un chorro frío, un chorro caliente, todo va obviamente con botones, o sea, muy bien, la verdad, sinceramente. O sea, para nosotros que nos limpiamos con, bueno, pues de pie y con el puto papel el culo, pues está bien, la verdad. Está muy bien. Esto, al parecer, en Asia es muy típico. O sea, yo al menos creo que todos los hoteles lo tienen o casi todos. Aquí no, aquí no, la verdad. Aquí el argentino va al bidé, pone todo su culo y se lo limpia ahí y bien, ¿no? Muy bien. ¿Tú te limpias el culo de pie? Depende, depende, la verdad. ¿De pie? ¿Cómo que de pie? Ah, os limpiáis el culo sentado. Sí, yo a ver. Sí, bueno, un poquito, sí, medio, sí, un poquito levantando el culo, sí, más o menos. Sí, depende. Sí, no sé. La verdad que ahora mismo no sé cómo, tengo hasta dudas de cómo me limpio el culo. Ahora mismo no sé, ni siquiera me limpio el culo, la verdad. Nadie, nadie se limpia el culo de pie, o qué pasa, ¿no? Hostia, no sé, yo depende, tampoco lo pienso mucho, la verdad, amigos, yo me limpio. A veces, mientras me limpio el culo, estoy pensando en otra cosa, no me fijo. Me estoy limpiando el culo y estoy pensando, coño, voy a streamear un Monopoly, ¿sabes? No sé, la verdad. No sé. Yo a veces no me limpio, yo tumbado, Ibai. Estamos en la primera parte principal de la casa, subimos las escaleras y nos encontramos con esta recepción donde tenemos una alfombra gigante, muchísimo espacio, una zona incluso para hacer un poquito de gym y es lo que nos da el paso con estas dos puertas gigantes a la habitación principal de esta casa. Como veis, una habitación muy amplia, tenemos hasta cuatro ventanales que nos da toda la luz y sobre todo unas vistas espectaculares. Me gusta, me gusta. No solo los viñedos, sino también incluso a Montserrat. Otra vez con mucha luz, otra vez a ti tuvimos elegido el ventilador que se llama The Big Ass Fan y las vistas… Se cuela mucho el ventilador y no sé qué le pasa al micro de él. Eh, pues, ya hay... Es un espectáculo. Los ventiladores se llaman The Big Ass. Gracias. El dormitorio tiene evidentemente su propio closet, su propio vestidor gigante. Sí, closet lo dije por coreano Inmuebles. Nunca he dicho en mi vida la palabra closet. Me parecía moderno, la verdad. Sí. Me parecía moderno. Sí, no decirlo. Eh, sí. Sí, sí, me apetecía. Digo, va a quedar bien decir esto, sí. Hay que limpiarse sentado. Sin... No, no, ha dicho que es The Big Ass, ¿no? Feliz de seguir viéndote. ...como podemos ver aquí. Un doble espejo para poder vernos en cualquier tipo de situación. Cualquier tipo de... Eh, este doble espejo es got, eh, mira. Como podemos ver aquí. Un doble espejo para poder vernos en cualquier tipo de... Eh, este doble espejo es got. Nunca lo había pensado. Está guapo, eh. Está guapo esto, eh, tío. A mí me suda la polla porque yo ni me fijo, pero está guapo, eh. La verdad. Está guapo, está guapo esto, sí. ...situación con cualquier tipo de outfit y como veis todo rodeado de muchísimos armarios tanto superiores como de doble puerta. Si continuamos por aquí, recordemos que esto es una habitación, o sea, realmente está todo en la misma habitación y en la misma habitación encontramos un baño también gigantesco estilo asiático. Pero lo más sorprendente de esto es la ducha y la bañera. Una ducha donde todo desde nada más entrar pertenece a la propia ducha y la ducha cuenta con bañera propia. Otra vez con las vistas de la montaña de Montserrat. Es increíble poder ducharte completamente desnudo enfrente de la montaña de Montserrat para que te vea toda la gente que ahí está rezando. O sea, realmente es espectacular porque por aquí realmente... Aunque no me vea nadie nunca me ducharía desnudo, amigos. Jamás. O sea, me ducharía desnudo. O sea, tendría la ventana abierta, ¿me entendéis? Bajaría un poquito la persiana. Yo a mí me daría bastante miedo que me viese en el pene, sinceramente. O sea, por mucho que no haya nadie me daría, me daría, me daría, me daría cosa. O sea, yo bajaría un poquito la persiana o cerraría las ventanas, pero no me gustaría ducharme así que me viese en el pene porque desde aquí yo creo que se ve todo. Pero si bajas un poquito la persiana estás seguro o incluso cerrada las ventanas. Diría que ya prácticamente no se ve. Pero sí que es cierto que poder ducharte completamente desnudo mirando al monte tiene que ser una sensación increíble. Pero a mí me da pánico un TikTok. Sí. Imagínate, me encuentro a Ibai duchándose desnudo en Montserrat. No, no apetece. No hay ninguna persona. O sea, como mucho podría pasar algún vecino, pero es una tranquilidad absoluta. Pero bueno, si no fuese streamer, y tal, no sé. Qué buen frame. Y en el propio dormitorio, la habitación principal, tenemos nuestro propio vestidor, una ducha gigante con bañera, una habitación principal gigante, pero es que encima viene acompañada por un despacho o por otra habitación donde realmente se podría... Me gusta, la verdad que aquí para streamear lo tendría perfecto, tío. Aquí tengo el setup, os estaría hablando aquí y vosotros aquí diciendo gilipolleces en el chat. Detrás tengo mi habitación o todo en el baño, en verdad nada mal. Sinceramente, construir o hacer lo que quisierais, pero en este caso se ha utilizado como zona de trabajo y como zona de reuniones. Tiene incluso una camiseta de la selección japonesa firmada por muchos jugadores, también otra del Barça, una zona de trabajo. Este señor, de verdad, el que tiene la casa debe ser alguien conocido porque esta camiseta de la selección japonesa tenía un montón de dedicatorios de todos los jugadores. ¿Sabes? En plan, muchas gracias por todo, no sé qué. No sé, tío. Japonesa firmada por... ¿Qué cuadro más creepy del fondo? ¿Cuál? Muchos jugadores, también otra del Barça, una zona de trabajo. Correcto, sí, esta es la zona de trabajo. Sobre todo... Este. ...muy importante con fibra óptica de alta calidad... Fibra óptica de alta calidad de Finetwork. Muy bien. Sí, tiene algún cuadro rarete, la verdad. Dentro de esta primera planta no solo nos encontramos con la habitación principal, sino también con la segunda habitación. Una habitación, entre comillas, de invitados. Toda esta casa está pensada para que cualquier habitación venga full equipada para poder tener una estancia agradable. Esto es una habitación de invitados, pero como vemos... Nada mal, habitación de invitados una polla, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Cada habitación muy bien cuidada hasta con su propio baño y tal, muy bien, ¿eh? O sea, si aquí está un rasqui perro de la vida, cuidado, creo que no te puedes quejar de nada, ¿eh? O sea, habitación de invitados, hostia, esto es otra habitación, realmente, ¿no? Hay un gran espacio y viene también con su propio baño, ¿no? Todas las habitaciones tienen baño completo, calefacción, aire y... ¡Mira cómo suena el aire, tío! Aquí, como vemos, tiene su propio baño, su propia ducha, que es bastante amplia, y tienes aquí un árbol gigantesco donde cada día te cepellerías los dientes pensando un poco en la naturaleza y pensando en la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y luego inviertes en criptomonedas y lo tienes todo hecho. Está guapo, está guapo. A ver, la siguiente planta. Y aquí estamos en la tercera planta, una tercera planta que cuenta con cuatro habitaciones más las dos que hemos visto al principio. Son un total de mínimo seis habitaciones, aunque obviamente se puede reconstruir ciertas zonas o aprovecharlo para hacer más habitaciones, pero tener tiene seis. Son cuatro habitaciones idénticas en esta misma planta, generalmente para invitados, para amigos o para quizá colegas que se queden aquí durante un tiempo. Son habitaciones idénticas, habitaciones muy amplias, cada habitación cuenta con un baño, incluso con ducha más bañera, y como vemos, parece hasta una especie de casa independiente, porque tiene su propio hall con una televisión, decorado con los muebles que veíamos en la parte de abajo y hasta tiene su mini cocina por aquí, para que, oye, no siempre tengas que bajar abajo y tengas para hacer té, café, realmente Lee parece como si fuese otra casa, ¿no? Exacto, esta zona está pensada realmente para invitados con una cierta comodidad y un cierto lujo. Es que aquí realmente, como os decía, parece que todo es suite o parecen suites principales. Aquí tenemos la cama, como veis, una habitación muy amplia, vistas a todos los dineros y directamente a Montserrat, algo que es muy difícil de conseguir y obviamente también vistas a la piscina. Y lo que os decíamos antes es que cada uno tiene su privacidad con su baño para que prácticamente esto haga en una habitación principal. Todas las habitaciones están equipadas, todos tienen muchos enchufes, todos tienen ventilación y aire. La verdad es que son muy cómodos. Y como digo, son cuatro habitaciones idénticas que tenemos en esta planta que ahora os enseñaremos. Muy bien, aquí. Bueno, no está mal. A ver, cuatro habitaciones de invitados, tiene dos abajos, seis habitaciones en total. No está mal. Y obviamente cada habitación tiene cama individual. Algunas si quieres podías poner dos. Y ahora os vamos a enseñar la última parte de esta casa que a mí realmente me ha sorprendido muchísimo. Jamás lo había visto en mi vida. Hemos visto la bodega, el lugar donde se guardan las botellas, un bar, una zona de chill out, jardín gigante, piscina. Pero realmente Lee falta la última parte que es realmente raro de ver en ningún lugar. Es como una especie casi de atalaya, una especie de faro arriba del todo en la casa para reflejar... Está guapo, está guapo. ...flexionar con uno mismo. Parece la atalaya de estas de hecho auditore. Ahora subiremos... ...y es una zona donde se ve... Muy... ¡GOT ECHO AUDITORE, amigos! Sí, me han entrado ganas de jugar al Assassin's Creed 1. ¿Sabéis por qué tengo tan buen recuerdo de Assassin's Creed 1? Yo me lo pasé con Euskalkiller, amigos. Para sincronizar. Yo me lo pasé con mi padre Euskalkiller. El Assassin's Creed 1 y el Uncharted 1 que yo creo que salieron cuando yo tenía 10 años o así. No sé cuándo salieron, pero salieron yo era muy joven porque más fue regalo de Navidad. Yo creo que tenía 10 años o por ahí. No sé cuándo salió exactamente, pero lo podéis calcular. Y el Uncharted 1 para mí significó muchísimo. Muchísimo, amigos. Muchísimo. El 1 es Altair. Bueno, pues Altair es el 1. Yo me pasé el Assassin's Creed 1. Bueno, me pasé el 2 también, de hecho. Pero el 1 me lo pasé con mi padre y el Uncharted, me acuerdo que me lo pasé en dos noches, tío. En tres noches. No es Villafranca, es Vilafranca. Perdón, amigo. Si me he equivocado en la pronunciación, discúlpame mucho, la verdad. Discúlpame mucho. El link de la casa lo tenéis en la descripción por si alguien quiere ver, chequear algún dato, etcétera. Muchas gracias. Varo, muchísimas gracias. Bienvenido, crack. Toda la montaña y donde hay un sofá para simplemente estar tranquilo con uno mismo, ¿no? Exacto. Como he dicho en muchas ocasiones, realmente lo bonita de esta casa son las vistas, la ubicación y donde mejor se aprecia esto es desde el Torreón. Y aquí estamos, amigos, en el Torreón. Vistas espectaculares, como podéis ver. No tiene sentido. Tranquilidad absoluta. Esta parte, si estuviese aquí Alex el Capo, sería para fumar algún porro, probablemente, ¿eh? O sea, esta parte, es cierto que es, esta es hasta por encima del tejado, ¿eh? Yo lo había visto muy pocas veces y menos con un sofá. Es cierto que esto ya es casi una cuarta planta, amigos, o una quinta. O sea, cuidado. Pero sí que es cierto que estar aquí en verano tiene que ser goto, sinceramente. Esto es algo realmente agarro. Aquí tienen un sofá, supongo que incluso para dormir durante un rato, para descansar. Y como veis, estamos en el tejado, o sea, estamos en lo más alto de la casa. Cuatro pisos de altura aproximadamente, para que os hagáis una idea. Y, como veis, todas estas vistas que no tienen ningún tipo de sentido. Estaba cansado ya yo, no podía más. Estuve como dos horas dando vueltas a la casa, claro. Aquí veis solo la mejor parte, ¿no? Muy bien grabado, muy bien grabado. Muy bien grabado. Muy bien grabado. Bueno, amigos, espero que os haya gustado. Agradecer a Ali por toda su amabilidad y todas sus explicaciones. Ya sabéis que aquí en el canal somos muy fans de Coreano Inmuebles. Es una serie que teníamos pensado hacer desde hace aproximadamente un año, un año y medio. Y que al final ha sido posible gracias a Fotocasa porque nos va a traer a las casas más interesantes de España. No solo para el que esté interesado en comprar esta casa, que cuesta ahora mismo 2.3 millones de euros, sino también para los que no estáis interesados simplemente veáis o podáis disfrutar de las casas más curiosas que tenemos en nuestro país y que tiene cosas que no suelen ser habituales. Así que si os gusta, ya sabéis, amigos, dejad un like. Creo que queda muy interesante poder descubrir estos rincones donde yo la verdad no sabía ni que había una casa ni había venido nunca y la verdad que he visto cosas que me han sorprendido mucho. Bien, bien, Ibai y Puebles. Un abrazo, nos vemos en la siguiente. Chao. Bueno, Lee, con el propio Kaba que se hace aquí, ¿no? Exacto. Bien. Gracias por venir. A ti. Bien. Espero que hayas pasado muy bien. Te has disfrutado de la casa. Hacer tan bizus, sí. Y a ver si me gusta. Bien. Muchas gracias, Lee, por tu explicación. Me gusta. Me gusta. Producido aquí mismo, en casa, ¿no? Me gusta. Bueno, chin chin para todo el mundo, también para Lee, para todos los que estáis viendo el vídeo. Amigos, solamente falta hacer la serie de los restaurantes y de… Y seguir con la serie de las casas. De verdad, es nuestro contenido. Las comer y ver casas y dormir. Me ha gustado, amigos. De verdad, me ha gustado mucho. Espero que os haya gustado también a vosotros, a ver también qué opina toda la gente que ahora mismo no está en el directo, ¿no? Que será mucha a los que ven YouTube y no ven Twitch. Y, como os digo, ya tenemos pensada una segunda casa que es un estilo totalmente diferente a la primera. No solo en precios, sino también en… Bueno, sea una casa más moderna, más un poquito, ya sabéis, de estas, de lujos de últimos años, de tal y de no sé qué. Y que está valorada en 7 millones de euros, ¿vale? Así que no sé cuándo lo subiremos ni cuándo lo grabaremos, porque ahora, de hecho, hasta mi primo se va de vacaciones, pero… Desde que dijiste lo de la marihuana me decepcioné y ya no la quiero. ¡Me cago en la puta que me parió! ¡Ah! Ha fallado Ibai inmuebles. Ha fallado Ibai inmuebles, coño. Bueno, ha estado muy bien, la verdad, amigos. Me lo pasé muy bien. Está un poco a tomar por culo de donde yo vivo, pero me lo pasé muy bien, la verdad. Voy a ver, le voy a dar F5. Hola, amigas y amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenido. Mira, ya hay mil comentarios. Es que, mira, de verdad. Qué humildad Ibai mostrándonos múltiples hogares. Ibai juega a Stray. ¿Qué es lo de Stray? El simulador de gato, ¿no? He visto que va a jugar Grefg a eso. A lo de Stray. A ver, si está por aquí Grefg. Iba a jugar Grefg a eso, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, ya jugaremos, si os gusta. ¿Está divertido? ¿Está interesante? ¿O es aburrido? Con toda la sinceridad del mundo. Lo habéis pasado. O sea, ¿has todo disfrutón? Axozer también. Rubius está. Es que los simuladores, amigos, se pusieron muy de moda. Hay simuladores de todo y al parecer ha salido un simulador de gato hace poco en un juego bastante esperado. Pero bueno, y es que estas cosas, amigos, pues me cuesta un poco traerlas al canal porque no son tan habituales de que lo veáis por aquí. Pero, oye, a todos se puede jugar. Lo que pasa es que primero quiero pasarme el Madison, realmente, ¿sabes? Entonces, bueno. Ha jugado y ha chapado stream. Bueno, igual no le ha gustado tanto. O vente a saber qué. Yo qué sé. O sea, igual, yo qué sé, ¿sabes? Pero, coño, ser un gato tiene que estar divertido, ¿no? Hay un simulador, que este no sé si es un simulador realmente, hay un simulador de ser un pájaro, ¿verdad? Si no me equivoco. Hay uno de ser un pájaro. No es coña, ¿eh? Y hay uno de ser, es que hay de todo. Hay uno de gasolinera, hay otro de incluso robar. ¿Cuál es el de robar, amigos? El simulador de ser un ladrón me dijeron que iba a salir el 2, ahora dentro de poco, si no me equivoco. No sé cómo se llama. Me lo recomendó mucho Axozer. Tienes que robar una casa con un timing y tal. Bueno, ya jugaremos, amigos. Eh, gente, quiero que veáis ahora mismo, quiero que veáis ahora mismo, eh, lo que pasó ayer con la gente de Uruguay, ¿vale? Os lo voy a enseñar rápidamente. Ayer se lió, se lió, pero en plan, en plan bien, ¿vale? Os voy a explicar el contexto. Ayer, amigos, estábamos, un segundito, vale, perdón. Ayer, amigos, estábamos tranquilamente en casa, había terminado el partido de COI, habíamos perdido contra los colistas, eh, y de repente empecé a tener un montón de menciones de la foto de Luis Suárez con Nacional, el equipo de Uruguay. pero un nivel de menciones que no tuvo ningún tipo de sentido, ¿vale? O sea, un nivel de menciones que yo puse este tuit, ¿qué coño pasa con Suárez y el Nacional? Hay mucha gente que se ofendió por lo de y el Nacional, debería ser y Nacional, por favor, tranquilizaos, ¿vale? 849 citados ya en este primer tuit. Vamos a chequear ayer qué me dijo Uruguay. Estamos mal de la cabeza, imposible parar esta locura, ¿qué te importa, buñuelo hinchado? O sea, a ver, por favor, el que es de Nacional, o sea, ¿cómo te puedes ofender por esto? Si estoy hablando de tu equipo, tampoco de muy mal rollo, o sea, Tichidíaz, a ver, buñuelo hinchado a levadura, a ver, tampoco os he llamado hijos de puta, tranquilo. El paquete se suma. Bien, estamos locos Ibai, se fue todo al carajo, estamos dementes, ah, bueno, ahora sí llegó a tendencia mundial, es una locura total, me vuelvo loco, acá estamos soñando, estamos enfermos, estamos totalmente enfermos, Ibai, esto es hermoso, lo necesito, mirad las fotos, por favor, mirad las fotos, qué puta barbaridad, mirad las fotos, ¿cómo puede ser que los hinchas de un país chiquito de dos millones hayan hecho más ruido en redes sociales por Suárez que todo Twitter River? Nos debemos una fuerte autocrítica, Pedro, con ya nivel autocrítica, la verdad, es cierto, lo de Uruguay fue una locura, un país de tres millones de habitantes la que lió ayer. Solo con Nacional pasa esto, una mierda que el hijo de puta de Ibai desde haya subido una foto con la bandera de Peñarol, pero bueno, todos locos, gordo gallina, la tenés adentro, aunque no venga Suárez a Nacional, lo de nuestra hinchada es impresionante, no por nada, tal, bien, perfecto, tranquilizaos un carajo, perfecto, bien, bueno, hasta aquí todo bien, ¿vale? Bien, bien, hasta aquí todo bien. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí, amigos, no se me ocurre otra cosa que hacer esto, foto con la bandera de Peñarol, ¿vale? Nacional es un equipo de Uruguay, foto con la bandera de Peñarol, ¿vale? Porque esta me la trajo un amigo uruguayo y bueno, Peñarol es un equipo que yo conocía de antes y que, joder, para mí es un equipo muy histórico y tal, 1.136 citados. Miren los números de esta publicación, absolutamente todos hablan de Suárez a Nacional. Ibai sube una foto con la bandera de Peñarol que no tiene nada que ver en esto y tiene 75k de likes, más que cualquier publicación que esté relacionada con la de Suárez. Una locura. Los más grandes de Peñarol, una foto de Messi, otra de Maradona, del mejor cuadro pa, así mejor. El Cádiz, cuenta verificada con la bandera del Cádiz, vamos a darle un like. Última hora, bien. Bien, por favor, ¿puede haber insultos, por favor? ¿Qué es esto? ¿Puede haber insultos, por favor? ¿Puede haber insultos, por favor? Vamos a ver, todo bien hace este hombre, Ibai de Estudiantes y Peñarol, vale, Messi con la de Peñarol, qué grande Ibai de Estudiantes y Peñarol, vale, mira Gallego Bobina, vale, vamos a ver esto, genio, qué cosa tan preciosa, desciende Peñarol, vamos a ver, no Ibai, se me cayó un ídolo, este tipo sin saberla siempre se posiciona del lado bien, Banco, te equivocaste del club, vamos a ver, cómo te quiero Ibai, vamos a ver, quién te conoce, DJ Mario, este es un capo, lo amo, jaja, mi héroe, vestite Ibai, que los tienes locos, es por ahí mi rey, entendiste todo Ibai, usted entendió todo, don Ibai Llanos, me muero, Peñarol, Peñarol, como toda persona de bien, bien, se me hace imposible de creer que un país tan chico como Uruguay, bien, continuamos, estoy flipando, ídolo, arriba, Peñarol, bien, siempre me caíste mal, gordo de mierda, ya sabía que iba a llegar en algún momento, Ibai, Ibai, compadre, la concha de tu madre, por algo gorrean a DJ Mario y a él no, ¿qué significa gorrear? Por algo gorrean a DJ Mario y a él no, ¿alguien lo sabe? ¿qué es esto? Joder, de verdad, me cago en tu puta madre, Feli, ole, ole, DJ Mario, pero ¿por qué os metéis con DJ Mario? ¿qué pasa con DJ Mario? Que DJ Mario es de Nacional, o sea, ¿por qué hay insultos a DJ Mario? No entiendo, ¿qué pasa con DJ Mario? O sea, ¿por qué hay gente diciendo DJ Mario la chupa? ¿Es de Nacional de DJ Mario? No lo sabía. Este tipo es un genio. ¿Qué importa lo que diga Ibai si cambia más de camiseta que de remera? Boca. A ver, amigo, te lo explico rápidamente. Splinter Curses. Cuando me hacen un regalo, como educación, como mínimo, es recibirlo. ¿Tú qué pasa? Que si eres del Real Madrid, que es mi equipo, te llega la camiseta de la selección de Chile y la mandas a tomar por culo. No, la verdad, no la voy a quemar, amigo. Yo soy de este equipo. Los demás me dan un poco más igual. Si me hace un regalo Momo, pues hombre, no lo voy a tirar a la basura, amigo. Claro, es lo que hay. Hay que tener un poco de respeto y de educación. Vamos a ver. Como siempre, Ibai, pero tío, pensaba que había más insultos. ¿Dónde están? Tienen que estar abajo. Tienen que estar. Hostia, la que lia ayer. Este tipo es un genio. Hay unos pares con eso de Suárez a Nacional y mire lo que tuitea. Sí, es que claro, yo entiendo que si soy de Peñarol, yo tuiteo esto y el que es de Peñarol dice hostia puta, qué grande Ibai. Qué cojones la he echado. Bueno, tiene que haber insultos. Se me cayó un ídolo. Gordo alcahuete tragasable. Te quiero Ibai Llanos. A ver, gordo hermoso. Por estas cosas eres el mejor streamer del mundo. Gordo puto, te quiero. Los equipos mexicanos serían reconocidos si alguien... Bueno, esto es una queja ya a los equipos mexicanos. Me encanta esta pelea. El Ibai sabe. Se me cayó un ídolo. Pero... Pero no hay muchos insultos. Pero... ¿Pero qué pasa? Ya encontraron un metro. Quedan otros 99. A ver, debe ser algún chiste de gordo. Que algún uruguayo explique, por favor. Ya encontraron un metro. Que... Que... Que algún... Que... Debe ser... A ver... ¿Qué debe ser? Esto... Tiene la foto de Suárez. Tiene que ser algún... Ah, por la bandera que robaron. Ah, vale. Bien. No, mucha educación. Qué diferentes somos. Ibai flipó auténticamente con la movida de Suárez a Nacional. Enseguida le levantaron el tubo y zas. Un posteo de la nada. Qué triste pagar por reconocimiento. Lo más digno que pueden hacer es quedarse en silencio. Están cagadísimos. A ver, amigo, no me han pagado por ser de Peñarol, hombre, por favor. No, hombre, no. No, sapo oculto. No, no me han pagado. No me han pagado. Ibai, los insultos están en las respuestas. Venga, pues vamos a meternos en las respuestas. Va. Que es que si no, no es divertido. A ver, bueno, primero os enseño el vídeo, amigos, ¿vale? Este vídeo oficial. Hostia, qué guapo, tío. Muchas gracias. Hostia, qué chulo, macho. Hostia, qué guapo, tío. Muchas gracias. Hostia, qué chulo, macho. Qué chulo. No, 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 no es real, por si hay alguna duda. Vamos a ver las respuestas. Es que los citados no hay mucho insulto, la verdad. A ver. Fede Valverde, que le envió a DJ Mario una guante Peñarol, ¿vale? Pero cómo se van a pelear por un streamer papá si el verdadero gordo ya dictó sentencia. Ronaldo con la camiseta de Peñarol, ¿vale? Pero no hay mucho insulto, ¿dónde está? ¿Dónde están los insultos? Pensaba que iba a haber. No hay aquí. El más fiel. Me gusta verte por acá. Pero a ver, Baltazo, pero Baltazar, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy de Club Atlético Platense que no me sé ni un jugador? ¿Que soy de Club Atlético Platense ahora mismo? ¿Porque un amigo me regala la camiseta? Tócate los cojones. Ahora soy de Club Atlético Platense porque me la regaló un colega. ¿Qué hago, tío? Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Pero es que no hay ningún insulto. No hay ningún insulto. Hay mucho de Peñarol. ¿Qué pasa? No hay ningún insulto, tío. Por favor, que alguien recopile insultos. ¿Qué pasa? Pensaba que había un montón. ¿Qué cojones es esto de Resident Evil? Te acabo de encontrar las respuestas. Escúchame. ¿Este soy yo, hijos de puta? ¿Este soy yo, hijos de puta? Pero no yo en plan de que se parece que me han puesto a mí los hijos de puta y no me han dicho nada. Pero qué cojones, hermano. Hombre, este no se parece. Este soy yo. ¿Hijos de puta? Lo han hecho... Hombre, yo creo que lo han hecho muy a posta, ¿no? A mí se me parece muchísimo, la verdad. Coño, es que se parece tanto... Coño, que parece que soy yo. Mira la barba, tío, el estilo, tío. ¿No tiene sentido? ¿Qué cojones? ¿Qué hijos de puta? Pero, ¿a alguien tiene...? ¿Le puede pasar algún moderador mío a alguna imagen mejor que esta? A ver, en esta se ve bien. Pero, pero qué hijos de puta. Algunos se creerán que me han pagado y todo, tío. No, no me insultan mucho, la verdad. Pensaba que me iban a insultar más. Ibai, no te conocía, pero tenés una nueva seguidora de Uruguay. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Cuánto te pagaron? Te iba a hacer un edit con la bandera nazi, pero me da pereza. No, no, pero ¿dónde están los insultos? Sí, sí, ya te vimos, bonito. ¿Pero qué pasa? ¿No hay insultos? ¿Qué puta? O sea, hay alguno, pero no hay, pero... Pero, pero no, no sé, no, no hay muchos. Deja a la gallina quieta y ponete esta foto. No sé, no, no, no. Gordo bufarrón. Pero no hay nada. Gordo bufarrón. Qué grande, Ibai. No hay nada, tío. Maradona con la foto. Ronaldo con la tal. No hay nada. Ponete, no, no hay nada. Lea Ricky, Ibai. Ricky, ¿qué me has dicho? Perdona. Pensaba que me iban a insultar muchísimo. Joder, si puse la foto ahí full provocador, tío. En este tweet hay algunos, Ibai. A ver, un segundito, pásamelo por Discord, Ricky, que no tengo el chat abierto. Lo estoy leyendo el chat del OBS directamente. A ver, a ver, a ver, espérate, espérate que haya algunos, eh. Espérate que haya algunos, eh. Espérate que haya algunos. pásamelo por… Ah, todas las respuestas están abajo porque son faltas de respeto. A ver, aquí hay alguno, a ver. Ah, bueno, yo puse este tweet, amigos, ¿vale? Yo puse este tweet. Ahora el tobogán de Ravionis es de Nacional. Jaja, gordo, chupapija, cementerio de pizza, cuatro quesos, ¿vale? Eh, jajajaja, jajajaja, ¿qué está pasando? Ibai, la concha de tu madre, te dediqué un tweet y me salís con esto. Cementerio de pizza, cuatro quesos, eso me lo inventé yo. Jaja, qué tipo maravilloso. Jaja, gordo, carechimba. ¿Pero qué pasa? Jaja, el delirio es total. Qué falo pa' todo. ¿Te parece normal? Hay una abducción. El mismo gordo pija la tenés adentro, Maxipatri, gallina resentida. El gordo te cobró por sacarse una foto con una bandera de tu club. En cambio, la fuerza de la hinchada de Nacional lo hizo tener que ver su admiración por el movimiento genuino. Jaja, que no, que nos van pagados los de Peñarol, coño. Ay, Dios mío. No, hay mucha gente de Nacional que se parte de la polla, eh. Nah, Ibai, déjalos. Ya lo mataste. Nah, manchota. manchota. Hola, Ibai, ¿eres tú? Sí, 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 soy yo, soy yo. ¡Qué hermosa, qué hermosa falopa! Por favor, ¿qué? Sos todo lo que está bien, Ibai. ¿Qué es esto? Los citados no se dan cuenta que lo estás pelotudeando. Grande Ibai, tener los huevos bien puestos. Cada vez más polo pa' todo. A ver, Ibai, gordo chupapija. Bueno, esto es lo que he puesto yo, jajajaja. Que no sé nada, dale lo más, posta. Pero nacional muy bien con mayúscula. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Qué es esto? Pero no pensaba que iba a ser así. Claro, es lo que dice Rasky, los insultos tienen que estar atrás. Claro, y ahora mira, mira, mira a todos los de nacional, qué barbaridad. Mira a todos los de nacional, qué barbaridad. No hay más, no hay más, no hay más. ¿Qué pasa con los uruguayos, tío? No insultan nada. ¿Qué pasa? No insultan nada a los uruguayos, tío. Pensaba que se había liado fuerte. Es que, claro, yo quería reservarme con esa sección. Digo, va, lo veo en streaming al día siguiente. No hay nada. Qué barbaridad, tío. Son muy, son muy educados. A ver, es que no hay nada. No hay nada, no hay nada. Hay alguno, pero poquito, la verdad. Ay, Dios mío. No, no, se parte la polla. Eso es lo que me gusta, tío, la verdad. Que gente de nacional, tío, se parta la polla, ¿sabes? Cuando haces estas cosas. Y va, y eso es porque somos cuatro. No, pero da igual que seáis cuatro. Aunque seáis pocos uruguayos, coño, ayer Twitter explotó. O sea, hay tweets con más de mil, ¿cuántas respuestas tiene este tweet? Hay un tweet que tiene 1.600 respuestas. Mirad esto, amigos. Este tweet, este tweet tiene, no, aquí tiene que haber insultos abajo. Aquí tiene que haber insultos abajo. Hay 1.800. No, tiene que haber, voy a buscarlo. Tiene que haber insultos abajo. Sí, son 2.000 respuestas. Es una barbaridad de respuestas, amigos. Tiene que haber insultos abajo. Voy a darle un rato a la rueda y a ver a dónde llego. Sí, 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 tengo que encontrarlo. O sea, son 2.000 respuestas, tiene que haber algo. Yo voy a darle a la rueda y a donde llegue, la verdad. Hay muchos insultos, sí, sí, tiene que haber un montón. Pero es que, claro, voy bajando, voy bajando y no me los encuentro. Nah, 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 voy, voy a ir bajando, la verdad. Bajando, a ver, a mí me damos uno. Te quiero, Ibai. Qué bueno que puedas elegir, Ibai, cuando quieras, venite al primer estadio. Vale, es que no hay nada, amigos. Nacional, Nacional, comiste con Luis en Barcelona. Vas a comer con Luis en Nacional, siempre del lado de los que comen. Ibai, hay una pregunta, soy de Nacional, eh, Suárez marcando gol, eh, ¿cuánto te pagaron? ¿Sabe lo que es bueno? Nah, es que aquí estoy todavía, estoy muy arriba. Estoy muy arriba aquí todavía. Nada, esto no es nada. Ibai, creo que te han estafado, vale. Nah, sí, sí, ya te vimos, bonito. Nah, es que aquí estaba antes. Voy a bajar más. Es que hasta aquí he llegado antes. Voy a bajar más. Voy a bajar más. Voy a bajar la Deep Web. Voy a bajar la Deep Web. Cuando ve, mira, toma. 10 de la mañana. Nacional, nacional, zarpado. Bueno, no quería ver ese vídeo. Vale. No, no me salen más respuestas, tío. Aguante Nacional. No, están, yo creo que las banea medio Twitter o algo, no entiendo. No sé qué pasa con los uruguayos, tío. No sé. Aguante Mario, Gallego, Lambeta. Eh, no, no sé, tío, mucha educación, la verdad. O sea, que iba a haber más insultos, me he quedado un poco a medias, la verdad. Pensaba que, si son fuertes las oculta ya, pero pensaba que iba a haber como más, no sé, me ha quedado muy bien los uruguayos, tío. Ahora me va a apetecer a Uruguay. Joder, tío, esto lo hago con Argentina. Bueno, lo hago con Argentina, escúchame una cosa, hay alguien en mi casa hoy, la verdad. Pero bueno, los uruguayos también son menos, se lo toman de otra manera, pero a mí me gusta mucho cómo se lo han tomado. Es que no tengo ninguna respuesta oculta, amigos. Es que si no, si yo, a ver, que si buscáis habrá insultos, pero no es habitual. O sea, no son insultos que se vean fácil, o sea, he estado buscando, buscando, buscando y no hay nada, tío. Qué barbaridad. Acá te esperamos, Ibai. Bueno, oye, me lo pasé muy bien ayer en Twitter, la verdad, amigos, pensaba que iba a haber más insultos, sinceramente, pero al final, pues no ha habido tantos. No ha habido tantos. En fin, gente, me voy a ir a tomar por culo, ¿vale? Porque mañana tenemos lo de mil anuncios, ¿vale? Y lo de mil anuncios, pues yo creo que va a estar muy guapo, ¿vale? Mañana me voy a gastar dos mil euros comprando cosas de suscriptores y antes de eso os enseñaré todo lo que compré la primera vez. Así que de eso irá el directo. Será más largo que el del día de hoy, que, bueno, pues ha sido un poquito más corto porque hoy he tenido un día un poquito ajetreado, pero bueno, han sido un par de horitas, no está mal. Mañana durará mañana juega España, no me jodas. A ver. Bueno, es que a veces con el fútbol, amigos, es lo que hay. O sea, a veces se coincide. ¿A qué hora? A las nueve. Bueno, oye, lo seguiremos aquí también, la verdad. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Es lo que hay. Es lo que hay. Lo seguiremos aquí también. Gente, gracias por haber estado aquí. Espero que os haya gustado el nuevo vídeo de YouTube y la acción con Maximón. He tenido un día ahí muy ajetreado, amigos, de verdad os lo digo. Ya os explicaré cuando pueda por qué, pero están pasando cosas. Están pasando cosas y es lo que hay. Gente, nos vemos mañana, ¿vale? Con lo de mil anuncios. A comprar cosas por 2.000 euros. Será, la verdad, muy entretenido. Chao. Nos vemos. Os quiero, pedazo de perros. Que os den por culo. ¡Feliz miércoles! Chao, 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 chao.